¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Esta nueva transmisión que tiene que ver con la inauguración de las luces navideñas de nuestros departamentos... ¿Qué pasó, mi viejo? ¿Cómo estás, Tigre? Aquí todavía, encendiendo... Todavía te faltan algunos focos que preparar... Ahí estamos, un saludo... ¿Cómo estás, Alfredo? Mucho gusto, Aragón, gracias ahí por la oportunidad... Un saludo a mi gente en el exterior, fuerte abrazo... La verdad que estamos contentos por dar inicio este día al encendido de las luces acá en el corazón de San Francisco Botera. Y es bonito encontrarse con la familia, con los amigos... Y que la verdad que eso es lo que se busca con esta actividad... Es un mes tan especial, en la cual pues envío un mensaje de alegría, un mensaje de hermandad y sobre todo pues un mensaje de amor y paz. Y esperamos pues que este nuevo año que viene pues sea de muchas bendiciones y próspero para todos. La verdad que contentos de estar compartiendo con mi gente, contentos de estar compartiendo en mi pueblo... Y contentos porque este día pues damos como esa alegría, ese sentido de encender una luz, pero sobre todo la luz interior de cada uno. Y esto es lo que buscamos, ¿verdad? Que cada ciudadano encienda esa luz interna para que este mundo sea diferente. ¿Se enciende la chispa navideña, Alfredo? Sí, la verdad que quiero enviar un agradecimiento... Porque todo esto se hace conjuntamente con la empresa privada, con los emprendedores, con la municipalidad... Con el equipo de protocolo de la municipalidad, este es un apoyo. Con muchas limitantes, pero se ha hecho algo pues que requiere mucho trabajo, esfuerzo... Pero como lo hacemos con todo el corazón para darle vida, enfocado en la alegría de los niños... Que eso es lo que más me motiva. Además, también agradecerlo a los emprendedores que se han hecho presentes. También me alegra muchísimo que pues están vendiendo sus productos. Y ese es estos eventos, ¿verdad? Que también sea un espacio para el emprendedor para que pueda promover sus productos y pueda pues tener un ingreso. Todo esto tiene un enfoque en el cual pues creo que todos los beneficiamos. Y la verdad pues agradecerle a los emprendedores también que nos han apoyado en la decoración del parque. Todo es así, con gestión. Y la verdad pues tratamos que no se invierta mucho dinero. Porque sabemos que la situación que estamos, sin embargo pues quiero darles alegría al pueblo que la Navidad pues no solo es luce, sino también que la alegría de compartir con nuestra gente, nuestro pueblo, con nuestros amigos, eso es lo más importante. Alfredo, carrozas incluidas, viene ahorita un desfile de carrozas. Ahorita viene el desfile, iniciando del polideportivo, para que todos los niños, niñas, jóvenes, adultos mayores puedan salir a las calles, apreciar ese colorido. Y esa forma como ese día pues viene un recorrido con diferentes carrozas apoyado de las empresas privadas. Y es así como se ha logrado este evento. Excelente. A través de una gestión combinada con empresas, emprendedores, municipalidad. Y de esa forma pues damos inicio a esta fiesta de nuestro pueblo, como es la fiesta navideña. A propósito, hoy también celebramos el Día de los Fogones, Alfredo. Una tradición que como que se niega a desaparecer. Yo he recorrido algunas calles y están habiendo un gran chibrivisquero perro, Alfredo. Son tradiciones, ¿verdad? Y la verdad pues tratamos de que se respete. Pero siempre y cuando mando el mensaje de la prevención sobre todo y el cuidado que debemos de tener al entorno. Encender un fogón pues corre riesgo también. Debemos de pensar en la seguridad de nuestros niños, de nuestros jóvenes, de nuestros adultos. Para que no vaya a suceder algo, ¿verdad? Siempre pensando en la prevención y ese es el mensaje a todos. De que vivamos las tradiciones, pero con todo, con mucha seguridad. Alfredo, ¿algo más? Bueno, desearles un inicio, pues una feliz Navidad. A toda nuestra gente del exterior, un fuerte abrazo. Agradecerles por todo el apoyo durante este año. Agradecerles por todo el apoyo social que desarrolla en nuestras comunidades. Por pequeño que sea, pero se hace algo en pro de nuestra gente. Agradecerte a vos por cubrir todos los eventos sociales, recreativos, deportivos. Todo lo que se ha desarrollado durante este año. Invitarles a todos, nuestra gente, que para el próximo año tienen otros enfoques sobre el plan que tenemos de trabajo. Primero Dios, pues siempre con la fe en Dios que cada año, pues deseamos lo mejor. De igual manera, yo deseo lo mejor para cada uno de ustedes. Deseándoles éxito, prosperidad y muchas bendiciones en su familia, que es lo más importante de esta vida. Durante el año lo podemos enfocar en diferentes cosas materiales. Tener el carro, la casa más hermosa del mundo, viajar, todo. Pero si estamos internamente destruidos en mi familia, no tenemos nada en esta vida. Entonces siempre procuro que el mensaje sea de unidad, de unión, de prosperidad sobre todo. Pero lo más importante es nuestra familia, que es lo que siempre está con uno en las buenas y en las malas. Y es así. Entonces mi mensaje para todos, que esta Navidad puede ser de una unión, de perdón sobre todo también. Que si estamos divididos, si estamos peleados con el amigo, con la familia, reencontrémoslos. Porque eso se trata de hacer una evaluación interna y eso trae paz. No solo para tu pueblo, sino que para el mundo. Porque si llevamos paz como seres humanos, transmitimos en todo lugar que andemos paz. Sobre todo, pues, amor. Señor, gracias a todos. Y no te detenés esa actitud positiva. Sobre todo, salís adelante y no te detenés por los comentarios negativos que te hacen la vida. Durante este año, quiero decirles a todos los ciudadanos, si hay un momento que salió una expresión mala de este servidor, disculpen. Pero me voy a mantener siempre con el respeto que ustedes se merecen, ciudadanos, durante este nuevo año, durante mi gestión. Porque eso es lo que se trata. Perdonar y pedir disculpas. Y sobre todo, pues, siempre, en el camino, pues, encontramos siempre barreras. Pero siempre me voy a mantener con el respeto que me merece cada ciudadano. Excelente, Alfredo. Hay muchos saludos de muchos amigos también de la diápora que te están enviando igualmente esos deseos que tú estás expresando. No, igual, muy, la verdad, lo mejor. Les dejamos mejor para su familia, para sus amigos. Y hay que borrar la envidia. Hay que borrar todo aquello que tratamos, que siempre ponemos en los demás hermanos para que no se superen. Todos tenemos derecho a superarlos en esta vida. Por lo tanto, lo que debemos de hacer es apoyarlos. Y esa es la invitación para el próximo año. Echémosle la mano al que lo necesita. Démosle la mano, que se levante y vamos para arriba. Aquellos que nos preparamos profesionalmente. Y enseñémosle a aquellas personas su conocimiento sin decir, no, ¿para qué le voy a enseñar a esa persona si a mí me ha costado? Y démosle esa mentalidad. Alegrarse del éxito ajeno, Alfredo. Sí, la verdad que, igual, pues, aquellos emprendedores que han tenido éxito, enseñémosle a otros a que busque el camino también para que se vaya levantando. De esa forma es como se va transformando un país. De esa forma se van transformando los pueblos a ir creciendo. Cuando vamos pensando en el demás, a levantarlo para que emprendan. Ese es mi mensaje. Y gracias a este pueblo. Un fuerte abrazo y muchas bendiciones a todos. Excelente, Alfredo. Agradecido. Y estamos siempre a la orden. Cuidate, viejo. Y estamos. Así que, mire, amigos y amigas, pues, así a esta hora de la noche estamos transmitiendo completamente en vivo. Y si a usted quiere compartir este video, pues, compártalo, compártalo para que pueda llegar a más personas. Y gracias a usted, amigo, amiga, que está conectada a usted, que está sintonizando a esta hora de la noche y estamos a punto de arrancar la inauguración de las luces navideñas. Es un evento que año con año, pues, se ha convertido, se ha convertido en una tradición. Así que, si usted, amigo, amiga, puede compartir este video, compártalo, compártalo para que llegue a más personas. Agradecidos enormemente también con Dios por la bendición que nos da. Acá pueden ver ustedes, pues, esto, todo esto ya pronto, pronto se va a encender. Eso, de eso se trata. Ahorita ustedes pueden darse cuenta que esto es como algo, algo sorpresivo. Es como, es como una sorpresa la que se va a dar para que posterior a la inauguración, pues, pueda, pueda verse el embellecimiento de nuestra plaza. Así que, gracias a totales, a ustedes, amigos, amigas, que también siempre, pues, hemos recibido, hemos recibido ese apoyo. Gracias. Gracias enormemente. Agradecido con Dios, con cada uno de ustedes que siempre han tenido. Así que, a los amigos allá en Canadá, a los amigos allá en Estados Unidos, por supuesto, aquí en la República de El Salvador, aquí en el departamento de Morazán, y a los que nos siguen allá en Latinoamérica, a los que nos siguen en Centroamérica, a los que nos siguen allá por Europa también. No, 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 oye, hoy andamos algo roneros, nosotros. Así que, también, pues, aprovechando, pueden darse cuenta ustedes nuestros emprendedores que han aprovechado la oportunidad, pues, también para venir a ofrecer sus productos, a vender sus productos. Así que, mire, es muy bonito, es muy bonito, es muy halagador poderse dar cuenta de lo que está sucediendo. Poderse dar cuenta de todo lo que está aconteciendo a esta hora de la noche acá en la Plaza San Francisco y, por supuesto, en la Plaza Alfredo Olocrai. siempre nuestros agradecimientos totales, nuestros agradecimientos totales a ustedes, amigos, amigas que no nos han dejado solos, a ustedes que hemos contado con ese respaldo, con ese apoyo durante años. Gracias, gracias por acordarse de nosotros. Gracias, amigos, sinceramente agradecido porque no nos han abandonado. Han estado siempre con nosotros en las buenas y en las malas. Hemos tenido altas y bajas, pero siempre, siempre nos han acompañado infinitamente. Nos sentimos enormemente agradecidos, comprometidos, comprometidos con ustedes allá en la distancia, a nuestros amigos en Canadá, en la zona de Montreal, en la zona de Toronto, en Hamilton, allá por donde está Chungo y Silvia, que sé que nos están viendo a esta hora de la noche. Gracias, gracias allá a la familia Pinel, también a mi querida Norma Alonso, por supuesto, a mi querido Pedro Romero, a tanta gente pues allá en Canadá que siempre, siempre está pendiente de lo que, de lo que sucede. Definitivamente, créanme que son ustedes los que hacen la diferencia en nuestra comunidad. Son ustedes nuestros verdaderos héroes y muchísimas gracias, muchísimas gracias por todo ese apoyo. Gracias por esas oraciones, gracias, nos sentimos alegres, contentos, felices de poderlos tener, de poderlos tener a ustedes como nuestros amigos, como nuestros vecinos. Es algo indescriptible lo que ustedes hacen por nuestra comunidad. Así que enormemente, enormemente agradecidos, agradecidos con ustedes, amigos, amigas. Créanme que ustedes son nuestros héroes. Sabemos ese gran sacrificio que hacen allá día a día, ese esfuerzo, enorme esfuerzo, trabajar bajo la nieve, bajo el frío, bajo el sol, bajo el polvo y esas grandes incertidumbres. Entonces, créanme que sentimos nosotros sumamente, pero sumamente bendecidos porque jamás, jamás ustedes, amigos, amigas, nos han dejado solos. A pesar de tanta situación difícil que a veces se vive, ustedes siempre, siempre en Chile, siempre han estado con Chinaín. ¿Cómo estamos, viejo? ¿Qué tal? Fuerte abrazo. ¿Qué tal? ¿Cómo vamos ahí, Chinaín? Bien, aquí estamos. Parte de los patrocinadores, ¿verdad?, del embellecimiento en nuestra plaza. Sí, claro que sí. ¡Excelente, siempre, siempre! Excelente, gracias, hermano. Ahí estamos, ahí. Saludes allá a Roberto Cruz, pues uno de los que maneja la franquicia acá en El Salvador. Y pues agradecido también con Roberto, hay que decirlo, pues con Pucos, ¿verdad?, que es uno de los que siempre le ha estado echando la mano y que gracias a él se están realizando esta bonita noche. Es una noche muy maravillosa, podemos decirlo así. Es una noche donde la familia sale, en donde los amigos, las amigas, los vecinos salen a divertirse, salen a disfrutar, salen a desestresarse. Hoy sabemos, pues, que hemos tenido problemas ahí de esos virus que andan ahí en el aire, pero más sin embargo, pues aquí andamos confiando de que todo va a estar bien, confiando de que no vamos a tener, pues, ningún problema, que estamos bajo la protección de Dios. Así que, mire, ahí pueden darse cuenta ustedes, mire, sí que aquí, aquí todo es calidad. Mire, el hot dog de 75, sí que aquí, con un dólar usted se come un buen hot dog y se echa un buen fresco y qué culpa tengo yo. Así que, un fuerte abrazo, un fuerte abrazo y gracias, gracias también por, gracias por compartir. Gracias por compartir a cada uno de ustedes que nos está, que nos está sintonizando en la distancia. Muchísimas gracias, amigos, amigas, que están pendientes, están pendientes de lo que está sucediendo a esta hora de la noche acá en la Plaza San Francisco, el lugar de acá, de la cría, del embajador. Cade, que compro ya esto, Cade, que compro este volado yo. Así que, un fuerte abrazo allá a todos mis cemiteros, a todos mis cemiteros allá a California, ni al departamento número 15 del Salvador, muchas bendiciones. Allá goterense por el medio ambiente también, que nos están compartiendo. Por supuesto que sí, a recuerdos del parque de Gotera también, muchas bendiciones. Y a todos los amigos, pues, que están compartiendo. A todos los amigos que a esta hora de la noche, pues, están sintonizándonos también. Allá en San Salvador, allá en Santa Pecla, en Santa Ana, en San Miguel, donde nos siguen. Pues, un fuerte abrazo allá a toda la zona de mis camaradas, ¿verdad? En toda la parte oriente de nuestro país. Allá también en la zona norte de Morazán, ¿verdad? Donde tenemos muchos amigos, amigas, que también, pues, ven nuestras, siguen nuestra cuenta. Así que, pues, si usted quiere también seguirnos, pues, ahí solo denle like, solo denle like. Y, pues, ahí podrá estar ya siguiéndonos. Hola. Así que, mire, buenos días, buenas noches. Así que, ahí puede darse cuenta. Mire, sí que aquí está Amore Pizza, ¿verdad? También Amore Pizza, dice presente en esta noche. Acá en la Plaza San Francisco. Pizza, rica pizza, ¿verdad? Así que, mire, los emprendedores también, pues, se han dejado venir y están, están. Hola, hola, mucho gusto. Abrazo, abrazo. ¿Todo bien, doctor? Sí, hombre. Así que, mire, está, 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 pero, pues, una buena oportunidad. Una buena oportunidad, pues, porque nuestros emprendedores también están, están, están vendiendo, están contentos. Mire, porque de esa manera, también ellos, pues, están sacando ahí para sus gastos. Así que, gracias también a nuestros amigos. Ahí también, pues, tenemos los, los ricos panes también, ¿verdad? Calidad ahí, calidad, Aparicio Díaz. Así que, no, pues, déjese venir. Si usted está acá en el pueblo, mire, está cerca. Esto, esto va para lejos, esto va para tarde. Así que, puede venir, puede venir a darse gusto. Puede venir a, a ver que, que esto está bonito. Que esto definitivamente, pues, está, está bien chivo. Está bien chivo este volado acá. Ahí solo es que usted, pues, se, se deje venir a compartir ahí. Traiga a sus niños, mira, a sus hijos. Ah, pues, a veces el agotamiento no deja también de, de, de sentirse un poco tedioso, ¿verdad? Y, pues, no, aquí está bien cachimbón para venir, para venir a darse, a darse un, a darse una vueltecita, ¿verdad? A, a ver, pues, el, el, a ver lo que está sucediendo. Así que, mire, son muchos los emprendedores que, que, que se han hecho presente acá en, en la plaza Alfredo Olocay, en la plaza San Francisco. Y, pues, no, la invitación es para que, hey, hey, ¿cómo estamos? ¿Todo bien? Sí, hola, hola, mucho gusto, mucho gusto, hola, hola. Así que, mire, la familia se ha dejado venir también. Hey, ¿qué pasó? ¿Todo bien? Mucho gusto. Excelente, bienvenidos, bienvenidas. Así que, mire, no, pues, sí que aquí uno ni cuenta, ¿verdad? Que le tocan las nalgas, que le tocan, bueno, pues, sí, y que, y come toda producción. Aprovechan, como ven que yo no puedo ver, volver para, ver para, para atrás. Me tocan donde quiera, solo por, por la parte de adelante no me tocan, porque saben que por ahí les puedo dejar ir sus patadas. Asombró. También tenemos ahí, pues, al cubano, va, luciéndose ahí, el, también, pues, el cubano está con todo ahí. Así que van a ricas tortas, ¿verdad? Esos, eh, papitas fritas, esos otojos, tostones, pues, calidad cubana. Y, por supuesto, la especialidad de la casa, las tortas cubanas. Así que, mire, eso. ¡Hey! ¿Qué pasó, viejo? ¡Talquilo! Así que, mire, qué bonito. Los niños se han salido a divertirse. Los niños están contentos, alegres, de, de, pues, se andan divirtiendo. Ustedes saben. Y, pues, eso es lo bonito, mire, eso es lo bonito. Ahí podemos ver, pues, también acá a nuestro camarada, pues, que te viene con DM Store. Store. Escaneame. Plata italiana. Ahí está, contáctanos. Contáctanos. Así que, no, pues, aquí está de, aquí está de que se venga, que se dé cuenta, ¿verdad? Productos ahí de 10, de 15, de 20, de 25, ¿verdad? Al alcance. ¿Con descuentos? ¿Con descuentos? ¿De cuenta? Es especial. Excelente. Ahí, Nexus también echándole la mano. ¿Qué pasó, mi tigre? Aquí estamos con la familia, con mis primos, con todos, sobrinos. Sí. Apoyando el emprendedurismo. Emprendedurismo. Pero me entendiste. Sí, da. Bueno, eso. Apoyando eso. Cachimbón, ajá. Cachimbón y pasando Navidad aquí en mi pueblo. Sí, excelente. Ahí lo tengo. Relevando a todos los que demuero. Sí. Ajá. Ah, hoy me tocó relevo. Sí, relevo. Ya pucharon tarjeta aquí, ahora me tocó puchar la entrada. Qué excelente, Nexus. De hecho. Calidad, calidad. Así que, mire, es bonito. Aquí también tenemos, por supuesto, esta mujer, no la han dejado descansar toda la tarde. Ahí, típicos, cardona, ¿verdad? La especialidad de la casa, la venta de esos gelotitos preparados de diferentes formas. Así que, no, mire, sí que aquí está Cachimbón. Aquí solo está de que usted, pues, se anime. Se anime a dar su vuelta, se anime a venir y se va a dar cuenta, pues, que hay muchas. Están ofreciendo muchos productos ahí, los camaradas. Por aquí tenemos el área de artesanías también, ¿verdad? Ahí pueden ver ustedes todo tipo de artesanías. ¿Qué pasó, viejo? ¿Cómo estás? ¿Todo calidad? ¿De todo precio? ¿De dólar para arriba? ¿Dólar hasta 10? Hasta 10. ¿Ya piedras semipreciosas y todo eso? Naturales ahí. Ah, excelente, excelente. Ahí está, mire, ahí pueden ver. Si no, pues, es que hoy toda la gente, toda la raza ha tirado la casa por la ventana. Y, pues, no creo que ustedes no vayan a venir aquí a comprarles algo, ¿verdad? Pues, a consumir lo nuestro, a consumir lo que produce, ¿verdad? Aquí tenemos también a Camilo. Con todo, Camilo. ¿Cómo estás, viejito? Siempre. 10. Casi 24-7. Eso. Ahí estamos. Echale aquí el... Ahí estaba, ahí estaba. Carteras de cuerito. Gruquerito. Este, piedras semipreciosas. Eso, loco. Talladas en madera, talladas en cáñamo, en cuero. Acero inoxidable. Acero inoxidable. Anillos. Anillitos. Elefante de la buena suerte. Piedras, tí, de aquella. Pero no de aquella, mire. No, no, no. Esta ya la dejamos. Ya la dejamos, vamos, como esta. Piedras, tí, de este. Excelente. Éxito, éxito. Saludos, hermano. Bueno, brother, ahí estamos, ahí estamos. ¿Qué onda, amigo? Tranquilo, todo calidad. Sí, hombre. Se gustó. Y, por supuesto, también, que no debe de faltar en estas actividades, mi querida. Henry Rodríguez, conocido cariñosamente como... El Mámaro. El Mámaro. Te vine a correr. No, no la enfoco. No la enfoco. Mire que esta cámara es demasiada cara. De todo un poco, Henry. Aquí estamos. Excelente. Esperándonos. Sí, ofreciendo ahí buenos productos, ¿verdad? Calidad de productos y que después la gente que venga, ¿verdad? Si de dónde se trata va, del emprenderurismo. Así es. Que puedan venir a consumir. También, estamos vendiendo hasta por mayor, si quieren, también. Ah, también, ¿verdad? Y pedidos a domicilio y todo eso. Encargos. Necesitan que les hagan algo. Ahí está, Henry. Excelente, hermano. Éxito. Éxito. Y también, pues, quiero hacerles una toma de la luna. Miren qué bella se ve la luna. Ahí pueden darse cuenta ustedes que la luna, pues, este teléfono parece que fuera arcoíris. La luna, pero igual. Ustedes, ustedes me entienden, ¿verdad? Así que aquí vamos a seguir, vamos a seguir. Por aquella parte también hay emprendedurismo. Nos vamos a trasladar allá para que también, para ver lo que nos están ofreciendo. Vamos a ver qué nos están ofreciendo a este lado, porque, pues, hay de todo un poco, ¿verdad? A veces la gente es temerosa de las cámaras, hay gente que se esconde. Ahí anda mi problema, ¿verdad? ¡Ey! ¡Chobanda, viejo! Con calidad. Júbalo con todo. Calidad. Ahí, miren, pueden ver, pero yo creo que las chicas como que tienen. ¿Dónde vamos a ir? ¿Verdad? Porque, pues, cuando yo veo que a alguien, pues, no le gustan las cámaras, pues, hay que respetar eso, ¿verdad? Si desde luego alguien no quiere salir, pues, ni modo. ¿Verdad? Así que, no, pues, igual nos vamos a trasladar para este lado. Y aquí, pues, aquí hay otro camarada que también, pues, está ofreciendo calidad de productos. Ahí pueden darse cuenta ustedes de lo que se trata el emprendedurismo. Estas actividades también la gente aprovecha. La gente aprovecha para poder vender, para poder, este, ofrecer sus productos. Y eso es lo que estamos viendo acá a esta hora de la noche, pues, que la gente está aprovechando. Que la gente también ha venido a, pues, a ganarse su bichita, ¿verdad? Así que, qué bueno, qué bueno por nuestra gente, qué bueno por nuestros emprendedores que están, que están rebuscándose, ¿verdad? Que están rebuscándose. Y lo mejor, pues, que, lo mejor es que, pues, la alcaldía no les está cobrando, ¿verdad? Sería un crimen que les cobraran. Pues, así como hoy todo es negocio, ¿verdad? Como hoy todo es negocio, ¿verdad? La gente dice, no, dice la gente, hay que, esto vale tanto el puesto. Pero no, no es el caso, ¿verdad? Siempre, incluso, eh, la alcaldía apoya, apoya con esos canopis que ustedes pueden ver allá, pues, son, son propiedad de la alcaldía. Y ellos lo instalan para que la gente, pues, venga, venga a participar. Para que la gente, pues, pueda, pueda definitivamente aprovechar, ¿verdad? Y, de esa forma, ¡hey! Así que, mire, qué bueno, qué bueno, pues, que es una actividad muy bonita que se está realizando acá en nuestra cabecera departamental. Mucha gente, mucha gente ha salido de diferentes comunidades, barrios, colonias, caserillos, cantones. La verdad que la gente se ha, se ha dejado venir. Y, qué bueno, qué bueno, ya por allá, al fondo, se oyen los puetes, pues, que, hola, que, este, presagian, presagian la llegada de esta Navidad. Es una fecha muy bonita, muy oportuna. Y, pues, vamos a ver si nos vamos instalando por acá. Vamos también a, por acá también, o tenemos a... ¡Hey! ¿Qué pasó, vieja? ¿Cómo estás? Con todo, dándole. Rico, rico. Ahí está, ahí está, ahí pueden ver ustedes también que está la carnita, que es abondada a hambre, no es paja. Así que, mire, ahí también, pues, la gente degustando, la gente comiendo, ¿verdad? ¡Éxito, campeona! Así que, mire, ahí pueden ver ustedes que es el movimiento, es bastante grande. Así que, enviamos un fuerte abrazo y muchas bendiciones a ustedes, amigos, amigas allá en los Estados Unidos. A usted que nos está sintonizando en Canadá. A usted que nos está sintonizando acá en San Francisco Gotera. Mire, otro puesto más de venta. A ver, sí que, como les digo, aquí, aquí la gente. Si aquí, solo yo falté ahí con la venta de los viones. El otro año, el otro año, el otro año, el otro año le entramos en puras pajas y por allá podemos ver un Santa Claus, ¿verdad? Una imagen que refleja la alegría de la Navidad. Así que, qué bueno, también, pues, por ahí tenemos, vamos, para el parecer, como que vamos a llenar la piscina, ¿verdad? Una viaje llenó, para que también, pues, pueda, pueda nuestra gente divertirse, pueda nuestra gente disfrutar. Así que, mire, qué bonito el panorama. Está, pues, bastante, bastante comunidad. Y, por supuesto, pues, un saludo a todos los amigos, amigas, que para esta fecha de fiestas de Navidad y de fin de año, también, pues, se hacen presente a visitar a su familia, a visitar, pues, a sus amistades. Entonces, bienvenidos. Así que, un fuerte abrazo a todos ustedes allá que nos están viendo. Ahí, Reina Hernández, hola, hola, a René Ramos, a Anderson Márquez, un fuerte abrazo. Elí Mendoza, Claudia Castro, Sofía Rivera, qué bendición me alegra, que mi gente se supere. Excelente, excelente. Y así para todos ustedes que también están conectados a esta hora, J.C. Escobar, qué bonito ambiente. Excelente, aquí faltaste vos, tigre. Por allá te está esperando el fogón, allá por la Concordia. Ahí está tronado eso. Antonio Martínez, qué pasó, mi Antonio, cómo estás? Eres una persona calidad, mostrando toda la mercadería que producimos en nuestra tierra. Excelente, excelente, mi Golden Boy, un fuerte abrazo. Muchas bendiciones. Salud de Jairo Guzmán. Un fuerte abrazo para ti también. Bien, dónde está el canopi del fuerte de San Francisco para colaborar de tigre. No, hombre, mandame a mis arremés. Vamos a ver si no la despedazamos acá. Así que calidad, 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 mi buen brother. Muchas bendiciones. Gracias, Rubén Ortiz. Qué bueno el apoyo que le da la alcaldía. Sofía Rivera, qué buena noticia. Y así pues a cada uno de ustedes, amigos, amigas, que también nos están sintonizando. Muchísimas gracias. Nos sentimos definitivamente complacidos. Y por supuesto, nuestros amigos también de la Cruz Roja, verdad, que siempre se están poniendo las pilas. Ahí lo que no debe de faltar, pues, por cualquier contingencia. Ahí están nuestros amigos de la Cruz Roja diciendo, presente, la calidad, mi viejo. Ahí estamos, ahí estamos, verdad. Gracias, gracias por el apoyo. Ahí en nombre de la comunidad. Así que ahí pueden darse cuenta, pues, de que es, es, definitivamente es una, es una bonita, es una bonita noche. Y la, la luna, la luna, allá, allá al final la luna, toda rayada. Se rayó la luna. Así que, saludos y feliz Navidad también a ustedes, amigos, amigas. A Victoria Maya, José Reinaldo Flores, Norma Guevara, saludos, saludos. Hasta los Estados Unidos y Canadá. Vanessa Herrera, saludame, Bravo León, Aragón, que la, que la pasen muy bien. Ya pasó el desfile. ¿Qué pasó, mi Vanessa Herrera? No, todavía lo estamos esperando. De hecho, por ahí se oyen ya que los jueces vienen llegando. Al parecer, ya viene ese, así con fuerte saludo, ahí a la familia de Silvia y Chungo. Muchos abrazos, muchas bendiciones, amigos, amigas, en la distancia. Por supuesto que sí. A Ulises Benavides, ¿qué culpa tengo yo? ¿Qué pasó, mi tigre? A Antonio Márquez, a Antonio Márquez, a Carmen Arletas. Y así a ustedes, amigos, que están conectados. A mi querido Wilito Mendoza, allá a Miriam, verdad, hasta Nueva York. Un fuerte abrazo a toda la raza pesada. Allá, pues, al departamento número 15, también, de nuestra república. A Los Ángeles, California. Allá a Maryland, a New Jersey, a New York. Allá a Texas, allá a Virginia. Tantos estados que me los tengo que aprender de memoria. Allá donde los siguen, hombre. Allá ustedes, que son nuestros patrocinadores. ¿Qué pasó, mis viejos? Tranquilos. Vemos. Va mi hijo, ve, con todos los poderes. Hipoteca, 10 millones, mire. Es de Chorepa. Bonito el jodido, igual al tata. Bonito, bonito el ingrato. ¿Qué pasó, Pollo Dulas? ¿Cómo estás? Gracias, gracias, Dulas. Igualmente, para ti, tu familia, brother. Muchas bendiciones a cada uno de ustedes. Hasta donde nos ven, hasta donde llega nuestra señal. Y si usted quiere compartir este video, pues, compártalo. Estamos transmitiendo en vivo. Y, pues, esto es lo que Alfredo González, su equipo, pues, están organizando. A los empresarios de Gotera y junto, pues, a muchos colaboradores, a los héroes que están atrás de cámara. A todos los que preparan todo este bonito escenario, todo este montaje que se ha hecho. Definitivamente, a ellos nuestros sinceros agradecimientos porque ellos son los que realmente, pues, hacen toda la logística de poder organizar este tipo de eventos. Así que, gracias, gracias a todos, a todos los chicos, a todas las chicas. Entonces, son varios días. Yo he visto acá que son varios días que tienen estos jodidos, de que desde la mañana hasta la noche, para poderle, pues, brindar este bonito espectáculo a nuestro pueblo. Así que, gracias, definitivamente. Agradecidos enormemente porque sin ustedes, pues, esto fuera imposible. También, gracias ahí a Roberto, a Ferrolab, ¿verdad? Que son otros de los que están patrocinando, de los que ya llevan varios años haciendo, pues, lucir la plaza San Francisco. Así que, gracias también, gracias, definitivamente. Saludes ahí, Morena Escolero. Muy bonito reportaje, embajador. Gracias, gracias, hombre. Sí que ustedes, esta página es de ustedes, hombre. Lubina Urquilla, Josué Bonilla. Saludes. Y, pues, por acá nos está preguntando Julio, Julio J. C. Escobar. ¿Dónde está el canopi de la embajadora, no? El fuerte San Francisco. El fuerte San Francisco en estos momentos se encuentra reposando, reposando. Porque estos jodidos tienen un duelo a muerte con el cacahuasique, ¿verdad? Así que enviamos un caluroso saludo también a nuestro querido Tene Pacha, ¿verdad? A propósito, vamos a hacer ahí un paréntesis, ¿verdad? Tene Pacha está organizando un bonito evento que vale la pena, yo creo que vale la pena colaborarle, amigos, amigas. Si ustedes allá en los Estados Unidos, en Canadá, aquí en nuestra República, pueden colaborarle. Colabórenle. Es para una noble causa, ¿verdad? Se trata, pues, de crear un fondo. Crear un fondo específicamente para jugadores, para deportistas, más que todo para aquella gente que sufre lesiones jugando. Y que ustedes saben que aquí no hay seguro de médicos ni nada de eso. Entonces, hay chicos que se lesionan y lesiones graves, que se trata, pues, de operaciones, que requieren, pues, hablamos de miles de dólares, hablamos de cientos de dólares. Entonces, Tene Pacha lo que pretende es crear un fondo, ¿verdad? Así que hay que comprarle. Son dos maravillosos premios. Es un PlayStation 5 de última generación. Es un televisor plasma Smart TV de 32 pulgadas por dos dólares, por dos dólares. Así que, mire, si usted puede colaborar, si usted lo puede hacer, hágalo, hágalo, hombre. Mire, es una buena causa. Es para algo bonito, ¿verdad? Es para algo bonito. Así que hágalo, colabore, 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 colaboremosle. Yo, por lo menos, en nuestra... Ahí, humildemente, en nuestro trabajo, pues, vamos a tratar de... Vamos a tratar, pues, de tener listas. Vamos a tratar de vender. Vamos a tratar de promover. Porque creo que son pocos, son pocas las personas, pues, que hacen este tipo de actividades, ¿verdad? No crean el desgaste que se lleva, la logística, comprar esos aparatos. Son unos aparatos caros, ¿verdad? Que se hace una buena inversión. Más sin embargo, pues, ahí Tene no pretende sacar ganancias, no pretende sacar, como decimos, dinero para él. Sino que es un dinero, pues... Calidad, viejo, calidad. Sino que lo que se pretende, lo que se pretende ahí, créanme, es crear ese fondo. Y, pues, los que conocemos a Tene, sabemos la calidez humana. Sabemos, pues, la entrega, la entrega que tiene con nuestra comunidad. Y lo vamos a apoyar, lo vamos a apoyar porque son causas, son causas justas, ¿verdad? Son causas nobles, son causas nobles que creo yo que debemos de apoyar. Esas causas, así como muchas, que hacen muchos amigos y amigas, pues, eso tenemos que apoyarlo. Yo creo que no hay mejor gratitud, mejor agradecimiento que comprándole, comprándole una listita, comprando números y, pues, que ese fondo, pues, pueda definitivamente hacerlo funcionar, ¿verdad? Yo sé de muchos casos de personas acá que se lesionan y que ahí, ¿verdad?, llegan y, pues, son ellos, ¿verdad? En esos momentos, pues, casi solo la familia, ¿verdad?, cuando un jugador se lesiona y, pues, ahí, créanme, es bien difícil. A veces la familia con carencias económicas no logra cubrir un gasto y muchachos que tal vez son futuros para el deporte, pues, si pasan una situación de esta. Así que, en buena hora, Tene, contar con el apoyo acá de este humilde servidor. Siempre que se trate, pues, de causas así, ahí me van a tener a mí, ¿verdad? Y, pues, y seamos agradecidos, no seamos egoístas, ¿verdad?, si no colaboremos, no estorbemos, ¿verdad?, si no ayudamos, si no ayudamos, pues, dejemos que otros lo hagan. Así que, Reina Hernández, por ahí va la carroza de azucales de esa pastelería, es de mi hija, por favor, alármele un poquito de publicidad. Ahí le voy a agradecer mucho y le vamos a dar para lo fresco, ahí está, ahí está, ahí está, ahí está, ahí está, ahí, va a nombre, déjame, déjame todos los datos, que ahorita no me va a dar para lo fresco, déjame para la cerveza. Ay, me dice cuánto se le va a llegar acá de Nueva York, Reina Hernández, saludos, querida Reina, nombre de esta página de ustedes, aquí Dios es el que me paga a mí, mire, con esto de andar parado es un gran agradecimiento. Así que, todo lo que hacemos, pues, lo hacemos por ustedes, lo hacemos por la comunidad, ¿verdad?, la paga dice que viene de Dios, así que, eh, todo lo que nosotros hagamos, esperemos la paga de Dios, ¿verdad?, hagámoslo sin, hagámoslo, como decimos por ahí, pues, sin interés. El interés, el interés es el de la comunidad, el interés es colectivo, ¿verdad?, y no, no importa, pues, eh, verdad, a veces, eh, ah, hay muchas, hay, no, no hay muchas, hay uno, hay uno, hay uno, hay uno, como dice Chava, ya, hay uno, hay uno, hay uno, ¿verdad?, siempre, pues, van a haber voces disonantes y hay que respetarles, pues, el que la historia los juzgue, ¿verdad?, porque los que nunca dan son los que critican, ¿verdad?, en este, en este caso, pues, yo me siento alegre y contento, porque todo el que me critica lo bloqueo, jajaja, no, pues, así de sencillo, pues, lo bloqueamos, ¿y qué?, ¿y para qué vamos a estar ahí desgastándolo, no, en vez de un bandido me tira grueso, antes les contestar, bueno, de vez en cuando también les tiro, porque no me, no, soy perro también para discutir, este, es poco, es, 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 es bien, es bien poco que yo me quede callado, algunos comentarios, pero a veces uno se desgasta más, así que lo que yo estoy haciendo, si alguien me, si alguien me cita, ¿verdad?, aquí en estas cosas, digo yo, si este me está tirando grueso, ¿por qué?, ¿para qué me va a tener ahí?, mejor, antes que me bloquee, yo, ¿yó, oye?, oye, que el embajador perdió la tolerancia, yo, no, va, ustedes saben que no, pues, los que me conocen saben que yo vengo, de donde asustan yo vengo donde la misericordia de Dios se manifestó en mi vida, y estoy sumamente agradecido con Dios y con ustedes y no me asustan, no, si he andado como dicen, he andado en el valle de muerte verdad, y Dios estuvo y ha estado conmigo, y Él siempre me ha llevado en victoria y a veces me ha puesto pruebas difíciles y las hemos superado, así que no hombre tranquilo, yo agradecido enormemente con cada uno de ustedes, mis amigos mis amigas, créanme que si ustedes no fuéramos nada, así, verdad por eso jamás perdamos la humildad acordémonos de donde venimos acordémonos de donde Dios nos ha sacado, hay que ser agradecidos hay que agradecer como Dios mire como los tiene Dios, bien pollones, bien ceineados aquí luciendo esta camisita que me la hizo llegar ahí, un buen camarada, verdad, quien le deseo pues pronta recuperación, pues porque en estos momentos aquí está en gotera, pero pues ha tenido problemas con su no ha tenido problemas en lo que ustedes saben que cuando muchos cuando ustedes vienen de allá muchos aquí se vienen pues a checar, vean los dientes los ojos y todo eso, entonces mi amigo pues está en una recuperación ahí de su dentadura, como decimos acá, así que un fuerte abrazo y pues les digo pues me siento sumamente agradecido con Dios, agradecido con ustedes porque son ustedes, son ustedes los cachimbones, son ustedes los meros, meros verdad, porque sin ustedes que somos, nada así que gracias, gracias infinitamente y seguimos esperando las carrozas y aquí estamos, aquí estamos siempre para apoyar, para apoyar en lo que podamos para apoyar humildemente en lo que podamos y siempre haciéndolo con esa misma humildad nada de altanería de prepotencia, de soberbia aunque a veces dan ganas de darle un par de patadas a unos locos que andan por ahí me hubieran agarrado hace unos 30 años cuando era bravo león hoy como soy embajador tengo que aguantar todos los pijazos que me caigan le trasladamos un poco de humor si, no es paja uno tiene que pues tiene que tiene que aguantar verdad y también que aguante que la soque verá si a usted le gusta meterse en problemas si usted tira piedra no espere que le van a tirar flores le van a tirar piedra verdad así que gracias amigos amigas contento con ustedes agradecidos infinitamente con tanta tanta gente mire yo sobran no hay palabras no hay palabras para expresar no hay palabras para expresar esa gratitud hacia ustedes amigos amigas a mi familia a mis hijos verdad ese apoyo esas oraciones esa fortaleza que nos dan a veces por esas oraciones para nuestros enfermos no crean eso es grande así que mire no perdamos la visión no perdamos el enfoque sigamos adelante démosle gracias a Dios por nuestros amigos amigas que se han superado démosle gracias a Dios hombre mire no hay cosa más linda que ver triunfar a un amigo verdad uno hay que ser agradecido hay que darle gracias a Dios verdad no seamos como como ciertas personas ahí que se se molestan del éxito del otro no pues yo creo que mire si somos así definitivamente nunca vamos a ser felices nunca vamos a estar en paz con nosotros mismos alegremos nos alegremos cuando un amigo triunfa cuando un familiar de un amigo triunfa démosle gracias a Dios verdad y pidámosle a Dios que también pues que nosotros podamos triunfar verdad de eso se trata la vida verdad de poder ayudar a los demás así que mire por los demás aquí está bien cachimbón viera que bonito está aquí hombre pero está súper pulido está súper pulido viera que aquí aquí no hay tales aquí está pero cachimbonamente viera que fresquito está como que estuviéramos pues en la época navideña verdad de los vientos del norte nos soplan verdad esas heladas que están pegando en Nueva York allá por por New Jersey va un fuerte abrazo a mi querida Cristabel Molina verdad una de nuestras colaboradoras de nuestras patrocinadoras de las personas que también han hecho la diferencia en nuestra comunidad como muchos de ustedes ese aporte que han hecho marca la diferencia en un antes y un después gracias a ustedes amigos amigas que definitivamente hacen esa diferencia a ese esa voluntad inquebrantable de poder servir a los demás de poder servir a la comunidad no tiene límites así que nosotros nos sentimos sumamente agradecidos comprometidos con ustedes para poder seguir haciendo este trabajo gracias no saben cuánto cuánto cuánta gratitud cuánto agradecimiento así que ahí tenemos a Orlando Martínez Iglesia bravo te queremos como diputado este ya este ya quedó este ya quedó directo deja de andar fumando de volado mira que deja de andar tomando esa agua de ajo así que mire amigos ese cargo que ustedes me han dado es el único cargo que yo puedo optar siempre así que salud de Tiana Flores Julio César Valenzuela Guadalupe Hernández salud de Esprima Luis Erazo mucha paja este ya es lo que yo le digo mire ya ve este este es uno de las personas egoístas verdad ahí está ahí pueden verlo pero es un contadito yo no sé ni quién es este Luis Erazo voy a ver con más de que el más ahorita te bloqueo pero igual pues uno también tiene que tiene que ser tiene que ser tolerante en estas cosas verdad pero igual pues verdad hay gente que le parece lo que uno hace hay otra que no le parece pues y eso se respeta verdad y pues a veces las personas que se expresan así es porque con eso van a demostrar sus frustraciones es su mediocridad su mediocridad estamos en época navideña debemos de andar peleando verdad si muchas veces nosotros manifestamos con otros nuestro resentimiento y tantas cosas pero ustedes no sean así mire yo quiero decirle que seamos cachimbones así que gracias gracias vamos a ver si al parecer pues ya están próximo acá en la república del salvador son que vamos a ver 20 para las 8 si 20 para las 8 pues ya ya al parecer pues ya ya se van ya se van a ir acercando ahí las carrozas es siempre esto de las carrozas ustedes saben traen muchos atrasos traen muchos atrasos a veces eso de las de las carrozas pues siempre hay dificultades en el camino pero lo bueno es que aquí estamos esperando todavía pues ya dentro de poco pues se van a hacer expresando para mientras pues estamos escuchando los vía como se llama vía vincicos vía viancicos ustedes me entienden ustedes entienden el como se llama el calor salvadoreño y dale al grieta romero dios te bendiga amigo mabe de hernández silvia chungo al chacal con él que lo saque la trompeta no ya lo bloqueé que aquí no hay aquí no hay paz aquí no hay paz no pues a veces uno se esconde se esconde detrás de las cámaras hay muchas personas no es mi caso no es el caso de ustedes no es el caso de ustedes pero hay mucha gente que nos escondemos detrás de las cámaras para difamar denigrar para pues tirar veneno tirar odio verdad pero yo creo que nosotros somos la excepción yo por lo menos con toda esta raza que jodo goterita volvió a la alegría después de la pandemia y gracias al nuevo alcalde ahí está Jota Escobar ahí está vos te voy a dar un guacal por todos los comentarios tan cachimbones que hace Jota Escobar Carmen Flores de Guzmán salude señor embajador que disfruten gracias gracias querida Carmencita Olga Prudencio Dios lo bendiga en esta navidad gracias gracias igual mi querida Olga Nayeli Aranda Mejía saludes Josie Pérez de Luna hasta la victoria con esa camiseta tigre este tigre si va eran tiempos de conciliación tigre pues ya se acabaron esos tiempos no pues si ustedes ya no saben pues nosotros anduvimos en todo y quedó las misas que no hemos ido ni a los cultos de ahí anduvimos hemos andado a donde sea donde nos han invitado ahí hemos llegado así que gracias gracias amigos miren más gente más gente todavía ustedes pueden ver que esto no para pues entre más rato más gente se ha hecho presente están están todos los los accesos de la ciudad están completamente llenos y nosotros estamos apostados aquí en un lugar en donde pues estamos esperando las diferentes carrozas de las diferentes comunidades comunidades que se han hecho presentes en esta noche y como siempre pues agradecidos agradecidos enormemente agradecidos enormemente con Dios por tanta bondad por tanta misericordia gracias ahí chavito arguetas saludos tigre no vayas a tomar mucho no hombre ahorita ahorita solo me han pagado como 30 botellas esta botella no tigre no hombre ya las cosas ya las dejamos para ustedes que están sin potes nosotros ya nos jubilamos ya nos retiramos verdad así que nosotros las bebidas embriagantes son malas no las ande tomando mejor chúpeselas Mauricio Cisneros Luis Argueta abrazos abrazos amigos amigas y aquí continuamos continuamos pues en esta transmisión gracias a la cortesía de mis amigos amigas allá en Canadá en Estados Unidos a mis amigos aquí en El Salvador que son nuestros patrocinadores muchísimas gracias ahí a Leslie Mabel Nolasco Flores un fuerte abrazo ahí a José Hernández felicidades desde Los Ángeles un fuerte abrazo para ti José Hernández Anthony Martínez Hernández Elizabeth José Antonio Argueta Julio Benavides que pasó brother un fuerte abrazo allá hasta Sacramento California Maurice Argueta Bárbaro Tigre con toda alguna sopa de pito yo me acuerdo con este Mori Argueta una vez fuimos a pescar fuimos a pescar casi de Luart casi de Luart una zumbadora y lo agarró ponde más le dolía el tigre se equivocó vas a acordar Mori de la vez no me venía colgado con la escobeda de Mazacuato así que gracias amigos amigas nos sentimos sumamente complacidos con ustedes gracias no me atrevo a ir más allá porque veo que está lleno esto ya para poder llegar hasta allá está más suave aquí va uno aquí uno se puede se puede desplazar tranquilamente así que no venía este tigre milagro y Flavio un fuerte abrazo ahí familia muchas bendiciones Norma Flores hola bravo bendiciones saludos a mi querido gotera gracias gracias mi querida Norma un fuerte abrazo en la distancia para ustedes Carlos Argueta saludes mandame un saludo a mi esposa Blanca Galea hasta San Miguel de Carlos Argueta en funerales Pacheco de Jucuapa ahí está el saludo Carlos Argueta para tu queridísima amadísima esposa desde funerales donde tendremos Pacheco de Jucuapa así que el saludo ahí está mi querida amiga esperando pues que Dios te acompañe un fuerte abrazo Jonathan Fuentes saludes para la también verdad el inicio de la navidad casi estamos en el vez de la navidad para la Pepo Victoria Escolero Teresita Prudencio un fuerte abrazo un fuerte abrazo Teresita Prudencio Homero Pinel mi próximo alcalde bravo León no pe tigre seguimos de embajadores Jaime Arnoldo González hasta Maryland un fuerte abrazo mi querido Jaime así como también a mi querida familia un fuerte abrazo cuídenseme mucho cuídenseme mucho definitivamente un un caluroso abrazo a ustedes a mi querida a a mi querida amigas ya al parecer parece yo no sé si si viene o no viene la carroza estamos esperando estamos esperando Teresita Prudencio Dios bendiga tu vida siempre junto a tu familia felices fiestas embajador gracias gracias mi querida Teresita un fuerte abrazo para ti en la distancia que Dios te acompañe siempre y gracias gracias por el apoyo siempre a nuestra a nuestra comunidad ahí pueden ver ustedes ya que queremos verdad que las luces en los juegos dure todo el mes verdad pero si lo dañan no va a ser así verdad lo que queremos que esta plaza verdad se vea viva verdad llena de energía que se siente esa vibra navideña así que concientizar a los niños verdad que cuidemos las luces verdad los adornos navideños ahí está ahí está el llamado ahí está el llamado claro que sí hay que cuidarlo porque es un gran esfuerzo que hacen nuestros amigos empresarios verdad para poder tener bonito la plaza así que definitivamente no es mala idea verdad que cuidemos cuidemos también a lo que es esta actividad en esa bonita noche queremos verdad que todos pasen acá a la plaza verdad ya que en este sector donde se está verdad detrás de la piscina en toda esta zona me dicen que la van a querer despejada verdad se pueden quedar a las orillas pero me dicen por aquí que quieran despejado verdad para poder quitar la cinta luego y ya da por inaugurado las luces en esta bonita noche por ahorita se pueden quedar por ahí pero ya cuando empiece le vamos a pedir de favor verdad que se pueden hacer en las orillas así que se parte de las órdenes que me han dado ahí la alcaldía municipal verdad antes de dar inicio a ese evento verdad de luces la pideñas así que continuamos acá amigos amigas pues todavía estamos a la espera de que aparezcan las carrozas verdad siempre es un poco tardío es esa espera siempre se tiene que hacer y pues también vamos a hacer un llamado verdad a nuestras amistades para que no olvidemos a nuestros enfermos a nuestras enfermas para que nos acordemos para que dediquemos un espacio a nuestros enfermos enfermas para que Dios pueda pueda hacer el milagro para que Dios pueda sanar tantos amigos amigas familia que están padeciendo una enfermedad que están en estos momentos postrados en una cama que están postrados en un hospital que están postrados en una clínica tengamos esa sensibilidad humana con nuestros enfermos la enfermedad cualquier día va a tocar nuestras puertas y créanme que vamos a necesitar vamos a necesitar de las oraciones amigos acá en Gotera que están bien mal de salud amigos ahí en el extranjero en Estados Unidos en Canadá que están pasando momentos difíciles que su familia con ellos acordémonos de ellos acordémonos amigos amigas oremos pidámosle a Dios Dios es un Dios de milagros es un Dios de poder y yo sé yo sé yo tengo la fe la confianza que Dios puede sanar no importa la enfermedad que sea toda vez y cuando pues lo hagamos lo hagamos con esa fe no importa que usted no vaya a una iglesia que no vaya no Dios está donde lo llamen Dios anda en todos lados y pidámosle a Dios si lo podemos hacer en familia si lo podemos hacer en grupo hagámoslo si lo podemos hacer en una iglesia magnífico magnífico verdad yo sé yo sé yo sé en las iglesias es donde se pide por los enfermos pues un fuerte abrazo a mi hermano Heriberto al hermano Beto allá en la ermita del desierto también que es una persona un ángel de Dios todos los días esas transmisiones en vivo que hace que fortalecen el alma ahí pueden buscarlo en la ermita del desierto y van a van a recibir ese pan espiritual en donde él siempre pide por los enfermos una persona con un alto ingrediente humano una gran sensibilidad a su esposa a nuestra querida María Elena unas personas bellas bellas ángeles que Dios pone así que amigos amigas oremos por nuestros enfermos recemos por nuestros enfermos y desde acá les mandamos nuestras buenas vibras desde acá les mandamos nuestras mejores palabras para que Dios haga el milagro para que Dios pueda sanarles para que Dios pueda pueda definitivamente curarles no importa que Dios pueda tener esa solución para ellos así que saludes saludes amigos amigas enfermos enfermas mi familia saludes estamos con ustedes jamás jamás los hemos dejado solos en la distancia oramos y rezamos por ustedes así que gracias a ustedes que se unen también amigos en oración por nuestros enfermos nuestras enfermas gracias también a todo ese apoyo que siempre humildemente recibimos muchas bendiciones se les quiere se les quiere un montón y seguimos seguimos esperando todavía esperando las carrozas y los como es los volados esos están los tigres los tigres que están ahí así que gracias gracias mis amigos estamos estamos sumamente agradecidos con ustedes estamos contentos para mientras vienes volados que ya nos vamos a dar otra vueltecita por allá vamos a ver cuánto le tienen miedo a las cámaras y al ver las cámaras pues se se esconde se corre ahí ya no es mi problema aquí andamos transmitiendo a lo público hoy sí casa llena casa llena como que fuera carnaval como que fuera carnaval ahora pueden ver ustedes pues que tenemos tenemos más tenemos más presencia de gente hoy la gente ha la gente ha salido los amigos hola 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 los vecinos la familia ha salido ha salido a disfrutar y qué bueno qué bueno qué bueno que ha salido a disfrutar qué onda qué onda sí potones tranquilo así que pues gracias gracias también a ustedes que nos están acompañando en la distancia vamos a ver si encontramos aquí alguien que quiera dar unas palabras ahí hola hija así que gracias 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 estamos transmitiendo por facebook live bravo león aragón ahí nos puedes buscar tigres sí hombre salud vaya cuál es tu nombre me llamo christopher christopher de dónde eres christopher de la colombia centenario colombia centenario cuéntame christopher qué quieres ser tú cuando seas grande te veo que sos bien activo pues me gusta la música te gusta la música ah pero este tocas algún instrumento o tenés ideas el guiro y también quiero aprender a tocar el saxofón ah qué bueno qué bueno sabía aquí están aquí están aquí hay unos cursos de música así que ahí informate en la alcaldía porque están enseñando todo este tipo de instrumentos y pues muy buena suerte algún mensaje de navidad qué esperas para esta navidad no pues que todas las vayan a pasar muy bien y pues que tengamos un próximo un siguiente año muy bonito este 2023 eso me llega excelente excelente y usted tigre no se oye señor cura así que ahí estamos ahí estamos ahí entrevistamos ya el primero y pues así que seguimos 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 transmitiendo transmitiendo vamos a entrarnos acá un rato para ver cómo está el ambiente al parecer pues ya pueden darse cuenta ustedes pues que son cantidades de gente ahora pues al principio cuando empezamos a transmitir eran ahora pues quizás en un 80% la concurrencia amigos de muchas partes de nuestro municipio de nuestro departamento han venido se han venido y están pasándola bien ahí pueden ver ustedes que la cantidad de personas que están acompañando en esta noche pues se ha incrementado se ha incrementado y ahí pueden darse cuenta ustedes verdad que la verdad que la gente necesita estos espacios definitivamente a veces la gente no sale porque no tiene donde salir verdad así que pues vean si inventamos algo poner una chanchona todos los sábados ponemos una chanchona aquí mira que vengan a bailar ahí pues si sería bonito así imaginen por lo menos una vez al mes verdad buenas ideas pero falta lo mejor lo mejor no me dice un chero no jodas me dijo decile contratarlas me dice decile que vayan a promoverse que lo hagan como un ensayo me dice como un ensayo verdad que vayan a ensayar y vas a ver me dice y no van a no se van a van a agarrar más público van a agarrar más gente me dice así que miren no está mala la idea no está mala la idea así que la invitación es pues para que también para eso verdad si hay alguna ¿qué pasó? ¿cómo estás viejo? hola ¿tu nombre? bien bien ¿cómo? Ebenor ¿cuántos años? ¿tenes Ebenor? 12 años 12 ¿en dónde resides Ebenor? ¿en dónde resides? ¿en qué colonia vives? ¿acá en Gotera? ¿en qué parte? ¿y usted cómo está? no yo estoy bien cachimbón mirame bien bien tigre estoy bien tigrón viejo pasándola bien pasándola bien no pues viejo ya no sabe usted pues mi tigre ¿qué culpa tengo yo? ¿de dónde eres tú tigre? ¿de la Centenario? pero ¿de qué parte viejo de la Colón? hay un lugar llamado El Parqueo ¿el Parqueo? ¿cuál es Centenario? sí no hombre tú eres tú eres el nieto de Lilian Contreras ¿verdad? no 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 pero ¿son de la Centenario? ah ya está el tigre no pues qué bueno qué bueno que has salido a divertirte ¿jugás fútbol? ¿practicás algún deporte? fútbol soy muy bueno marcando y siendo ah de veras son buenos para tirar patadas ella salí salí ¿qué pasó viejo? no que dejas salir no pues está bueno mira eso es bueno que no le tengan miedo a las cámaras eso es bueno ¿verdad? que sean populares no yo me demuestro te demostra viejo no hombre qué bueno ¿a qué grado vas tigre? el sexto el siguiente año a séptimo a séptimo doce años ¿tenés? sos tragaño popa sos tragaño jodido está bueno ¿tenés novia? no no tenés pero alguna ahí alguna enamorada yo digo que las hipotas a vos te han de te han de seguir porque tenés buen plante bueno pues ahí que la pases feliz navidad eso ya no le gustó cuando le dije que la alguien más hola 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 viejo ¿cómo estás? ¿y tu abuela? este niño quiere hablar no no ahí dale ahí dale salud así que miren los chicos ¿verdad? el futuro nuestro es nuestro futuro los jovencitos ahí también ¿verdad? vamos a ver si puede pasar por este lado no creo pero igual allá pueden ver ustedes a la distancia pues que tenemos bastante bastante presencia de gente de amigos amigas que nos están visitando pueden ver que se encuentra totalmente pues casi casi al 100 casi al 100 la plaza esperando esperando pues la el encendido oficial de las luces navideñas y por supuesto también las carrozas ¿verdad? ha habido pues ha habido un desfase no sé qué ha pasado con las carrozas será que no iban a entrar a gotera no sé pero yo creo que sí porque aquí es donde viene a culminar pero no sé qué ha pasado llevamos aproximadamente ¿qué? vamos hola hola llevamos una una hora aproximadamente una hora de transmisión y ya habían salido ya habían salido las carrozas de allá de la zona del polideportivo pero yo creo de que ya 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 pronto ya pronto ya pronto ya pronto van a aparecer por ahí ¿verdad? así que hay que tener paciencia porque ya no van a tardar en venir por ahí las carrozas así que hay que hay que esperar allá vienen hoy sí hoy sí allá veo las luces así que nos vamos a ir apostando nos vamos a ir acercando ahí para ver si si realmente ya así que miren ahí pueden ver el ambiente pesado así que un fuerte abrazo a Katy Lizette Morán ¿por qué no pasan las carrozas? yo me estoy preguntando yo mamá que por qué no pasan viene a ver que hasta una huelga de brazos caídos quiero a ver vamos a ver una manifestación vamos a ver una manifestación porque es que no pasan benditas carrozas ya me duele la garganta de tanto andar hablando y seguimos seguimos esperando las carrozas y definitivamente no aparecen no aparecen así que pues así como vamos creo que vamos a amanecer como que estuviéramos en el como que estuviéramos en el carnaval de San Miguel el carnaval de Goten sí porque mire esta hora ya deberían ya deberían de estar acá hombre no es paja será que se les ponchó alguna llanta y fue a la carroza delantera porque no ya no ya es mucho ya no no se puede tolerar tanto así que ya vamos ya vamos a ir a ver si si les ponemos ahí una multa Moris Argueta no hombre el youtubero están preguntando aquí por el el youtubero el youtubero de Washington donde estará donde estará el youtubero ya hasta la garganta me duele es como dije que es mucha paja hey crack ya hasta la garganta me habla me duele tanta paja que anda hablando así me dijo una mucha paja hablame holo lo quiero pues no le gusta porque no se sale ahí que así así que mire si a usted no le gusta este volado pues aguántese un poquito sea tolerante sea cortés no sea como el embajador que este avión anda con el con el anda peinada bien la gata anda peinada bien la gata aguántese aguántese mire respire hondo cuente hasta 10 cuando usted se quiera enojar respire hondo cuente hasta 10 verdad y va a ver que de esa manera pues las cosas le van a ir bien hombre no se ande molestando mire no se ande enojando por cosas pequeñas que perdió el real madrid que ganó el barcelona que eliminaron españa que culpa tengo que el fuerte va para la para la primera va que culpa tengo yo teresita de fune esto nos alegra mucho paticia romero me suena alborada si 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 parece que es alborada esto ya no es más si acarro y el próximo año es que mire que lo que habrían de hacer es que salir es que deberían de salir porque entre más noches huela huela más chivo mire antes antes como vendía quien de ustedes tomó ponche una vez el ponche el ponche ya no se ven el ponche de leche con un buen piquetazo después le ha dado un gran curso a uno no pues mire si antes antes verdad que el chocolate que el café ya no se ven esas cosas para usted mire antes que el chocolate que el café que los tamales que los pastelitos que hoy hamburguesa hot top pizza por eso es que estamos todos soplados todos soplados parecemos de los sapos cuando uno los espalda y empiezan a inflarse y uno dice que gordos que gordos que hinchados es que estamos de tanta imagina que esos pollos dicen que en dos meses lo hacen que me cuenta un chero por allá que fue a comprar una pechuga ahí en los ángeles california y le van dando a aquel animal como que era la nalga como que era las nalgas y vive el puchica dice y esto y esto es lo que me voy a hartar yo de puras hormonas viejo y eso es lo que nos hartamos nosotros que pasó viejo tequila todo calidad ahí estaba un saludo calidad así que mire este no pues antes no va por es que antes uno era yo me acuerdo cuando era cipote no hombre si era un venado mire es un cerco de esa finca de casi metro y medio no hombre competencia digamos otra vez quien se la saltaba hoy un hijo de uno por dios hombre si no ha caminado una cuadra cuando va con la lengua de afuera porque antes mire que tamalitos pisques tamalitos de elote tamalitos de gallina no hombre si es que y hoy si que por es que estamos por es que estamos como estamos mire antes ni se enfermaba uno pues antes uno que se enfermara de plano era porque de plano tal vez porque se iba porque pasaba bañando todo el día en el río pues es lo que uno hacía mire nos íbamos a las 8 a las 9 hasta que ya oscurecía veníamos del río con los ojos rojos rojos como que habíamos fumado mota así eran los tiempos de antes que eran cachimbones hoy ya ni ríos hay pues uno en las noches va mire iba a un puestecito ahí en el calvario todavía se ve eso va que venden tamalitos café pero mire aquí vaya a ver esos puestos mire carne asada carne asada carne asada ayudándole propaganda ayudándole ya no me ayude compadre que paso viejo tranquilo viejo si hombre anda paseando no hombre esta bueno esta bueno viejo que has venido si hombre eso eso que bueno que bueno excelente así que mire antes antes era cachimbón por ese lado va usted había había hoy dolo mcdonald y pollo campero y eduglas pollo y caballo y no es paja mire si usted le hice una cipote mire hoy los hijos son bueno por lo menos los míos yo voy a hablar por mi casa no voy a hablar por usted pero mire mis cipotes que se van a hartar un tamal pizque que se van a hartar un tamal de elote que se van a hartar no se lo hartan no se lo hartan que van a si es que mire si que no es paja déles una dígales un pedazo de pizza dígales una hamburguesa si es que esa onda esa onda mire parece broma pero eso eso esa cosa esa cosa dicen que le meten unas ondas que uno lo como decimos aquí en el pueblo a uno lo envifeyan va lo envifeyan a uno pues que que ya uno ya uno cuando pasa cerca mire con los hipotes pasan cerca de ese lugar hombre y mira como se les cae la baba la daliba así cuando pasan por otro restaurante yo lo que hago que cuando pasan por ahí les digo que agachen la cabeza que agachen la cabeza no son bro no pero si mire este hoy que un hijo le coma así por lo menos acá verdad yo y esto que vivimos acá ya por eso uno uno tiene que tener mucho cuidado en eso amigos amigas pues de que de comer saludable eso también mire esas 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 cosas y es que mire y es que yo dime mucho pollo se hacen mucho pollo y que se hacen y que se hacen y que se hacen y que se hacen y que bueno vas a ver dios no bueno a ver bahía ya no lo metemos nosotros pero si mire este eso de eso de no y lo más perro que hasta uno de viejo pues mire si yo ya yo ya que ya que casi que ya ya no ya no ya ya los otros días fui ahí al calvario y vi unos tamales ahí preguntándole a la señora que quedan esos volados le di y imagínate a donde está a donde está el loco uno ay si uno ve una hamburguesa no hombre mire yo le he puesto que le ponen unos tamales una hamburguesa detecta más rápido uno la la me entiende le ponen un tamal pizque de con frijolitos con chile eso es rico con crema mire con mantequilla pero no yo digo que ahí los ponen un plato bueno por lo menos este a nosotros como que hay todos los yo todos los días mi hartos tamales pizque baratos dan cuatro dan en el calvario por un dólar todos los días me quedan mi almuerzo en la noche una tronazón de tripas que necesito bueno así que holga prudencio hay que darle trabajo a la banda si hombre a la banda de veras fíjense no es paz no si es que hoy hasta mire es que todo ha cambiado todo todos los tiempos cambian y uno tiene que adaptarse antes la banda hasta ahora estaba estaba volando penca como dice Alex Mena antes la banda mire y había unos hipotes pícaros cuando estaba la banda tocando decían a partir un limón si es que mire que antes había picardía de acuerdo a ustedes de los tiempos yo me acuerdo cuando salían esas carrozas y andaban la banda habíamos unos bichos los más sencillos de aquí de gotera empezábamos a chupar limones delante de la banda y después los pegaban unas correteadas los soldados porque les decía y no es paja mire no parece broma pero vi que eran los en los juegos de uno de antes cuando uno salía o si es que no hombre que los tiempos bueno cada quien en su tiempo y los tiempos también son cachimbones imagínense pues yo ahorita con ustedes ustedes ahí en el otro lado del mundo y los estamos viendo aquí en vivo y antes como ay Dios usted quería quería ir a hacer una llamada tenía que ir a hacer cola ante él o si no los teléfonos públicos tenía que estar esperando que hablara y los perros que le apuraste o alguna noticia un telegrama que se había muerto un familiar a los tres días llegaba el telegrama a San Salvador y hoy no hombre mire como es que todo todo pasa como dice la canción como dice John Manuel Serrat todo pasa y todo queda y lo nuestro es pasar pasar haciendo caminos caminos sobre la mar bonito pero no mire uno cada quien vive en su tiempo hoy uno tiene que tiene que uno tiene que tocar las maracas porque no y seguimos esperando las carrozas como dice alguien por aquí yo creo que yo creo que esas carrozas mañana si hombre salud estela riaza quiero enviar un fuerte abrazo también a una buena amiga a mi querida estela de lima a su familia a su hijo a su nieta nietecita parece nietecito no estoy seguro pero le envío un fuerte un fuerte saludo y muchísimas gracias muchísimas gracias mi querida estela gracias infinitamente agradecido por la bendición que nos hizo llegar muy amable y los perros que también verdad si miren hay tantas cosas tantas pasadas bonitas así que nosotros aquí seguimos seguimos pues entretenidos un rato no me mire y uno iba a antel verdad quería hablar por teléfono ahí estaba pegado el llantel oyendo que es lo que uno estaba diciendo así no antes de la pandemia todo era aburrido ahora con el embajador el chisme llega en segundo para la diapos no es paja miren no es paja miren bueno fíjense que a veces a veces me dicen a mi mirame fíjate que pasó esto y esto y de Estados Unidos me dicen que ya Julio Julio Escobar embajador para todo esto y esto aquí vivo en Goteri ni cuenta me doy no es paja la tecnología pues hoy que es lo que uno no se va a dar cuenta así que mire esto 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 ha venido a cambiar ha venido a revolucionar verdad todo y pues no pues nosotros aquí cachimbonamente imagínese pues yo pues aquí ahorita que es culpa dice Norma Flores que las carrogas vienen de rodillas y como que como que es penitencia la que vienen pagando no hombre no es paja yo creo yo creo que yo creo que viene como dicen por ahí no está bueno está bueno el comentario lo acepto Ampar Guetta vamos a ver este como que dicen no hombre que mire que a veces los comentarios los mejores comentarios este pero lo importante lo importante es que estamos que estamos Ari Benítez buenas noches no le hagas caso su forma de usted es lo mejor de sus transmisiones bendiciones yo le iba a dar merga a la lupa con la mano izquierda le iba a dar en la tijera ahí está ahí está Roxana Sánchez Crisia Portillo Patito Membreño Palmores Julio ¿cómo están mi Julio César? siempre preparando platos tan exquisitos a Nueva York un fuerte abrazo Elías Acosta un fuerte abrazo mi querida Elías gracias gracias por todo el apoyo Johnny Luna Carito López Rosy Flores Moris Algueta eran más saludables la leche de reparto yo me acuerdo de este mori este mori es la leche de reparto mire como se llama en polvo se lartaba así que le quedaba toda reseca el galillo cuando uno quería hablar como que era gallo la leche de reparto era buena también me acuerdo Valerio al final Valerio Cayeta haciendo rico solvete con la leche de reparto no hombre eran tiempos cachimbones Azucena Guillén un fuerte abrazo mi queridísima estimada recordada amiga bendiciones para Chan para usted para toda su familia hasta allá hasta Los Ángeles California y hasta el Valle de San Bernardino por supuesto que sí saliendo allá por la ruta de allá por donde por donde sé ir yo de vacaciones a Las Vegas Nevadas no hombre yo todavía me acuerdo ni a Roxana calle si hombre de qué tiempo pues como miren nosotros nosotros somos de la generación de los congos no pues que mire hacíamos una hacíamos una sopeada de congos con chololas en los ríos Julio hey Jairo cómo estás Jairo un fuerte abrazo Noldo Flores saludos Fausto Flores Oliva Yanira Díaz el carajo con leche no hombre mire dale un fresco de carajo con leche a los hipotes y lo primero que le dije que eche un tujo a pata a los bandidos pero póngale una coca cola póngale una pexi no hombre si es que se lartan de dos patadas pues que no pues y yo y uno que culpa no es que todo ha cambiado bueno yo creo que yo creo que es la carro yo creo que se perdieron en el camino que da el buscador como se llama el navegador lo agarraron como un fuerte abrazo a mis amigos en Yamabal que han estado de fiesta yo creo que para Yamabal se fueron las carrozas y como ya está la ruta de paz verdad ahí está el problema esta ruta de paz la construcción de la carretera ahí fue el atraso hombre ahí fue el atraso yo creo que ya ustedes ya van ya aburrieron como me dijo aquel va mucha paz mira la larga tenía radones de bandidos ya lo voy a desbloquear un pura pavodada hasta ahorita estoy cayendo en radón yo que 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 es cierto iracema cándido benítez deis azucena pineda flores carmen guzmán no pues este amparito mandó un mensaje pero yo no sé si era para decirnos que hasta el otro año van a venir las carrozas moris argueta hoy 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 ya no yo creo que hubo un boicot ahí está ahí está ahí está la información bravo gracias amparito bravo a mano derecha del centro cultural hay una una venta de pastelitos enchiladas yuca frita y salcochada apoyemos y vayan ve que barbaridad vamos a ir a ver eso hombre tal vez me regalan algo me regalan algo no vinieron las carrozas ya vi que no vinieron las carrozas ah pues sí hombre mire hay venta de enchiladas aquí por el centro cultural pero es que el buen amigo representante de Sibasi Morazán también y por supuesto nuestra máxima autoridad local el licenciado Alfredo González y su señora esposa así es que vamos a empezar a calentar vamos a ver en la unidad el espíritu que más se vive es el espíritu de los niños el que más lo goza el que más lo celebra a la cuenta de tres me regalan un grito fuerte y todos esos niños que están contentos y esperan su regalo de navidad a la una a las dos y a las tres grito fuerte ya vamos a ir calentando ya vamos a ir calentando porque vamos a tener muchas sorpresas vamos a tener el encendido de luces y por supuesto todo este momento especial el cual nos está conviviendo con su familia venimos agradeciendo también esta noche a toda la empresa privada que se ha sumado a esta bonita festividad agradecer a Coman de IRN también a lo que es a los amigos de AMC que también trae su carroza Devin Rosticería gracias también al laboratorio clínico Ferrulab gracias a Típico Cardona Sol TV que también nos viene acompañando con su carroza lo que es joyería C cuiquín celular también la carroza de la alcaldía municipal no podría faltar también nuestros buenos amigos de Alcaxiva y por supuesto a todos aquellos que se han sumado de una u otra forma para que este evento sea bonito Simeón Simeón Márquez J.C. en la cual esperamos el nacimiento del Redentor del Mundo así es que me gustaría que usted se regale un fuerte aplauso ese es para usted a ver ese aplauso para usted que se quiere a ver qué pasó eso porque uno hay que quererse hay que quererse darle gracias a Dios por el simple hecho de estar vivitos y coleando y poder celebrar una Navidad más en familia sabemos que muchos de nuestros seres queridos no están físicamente con nosotros otros ya partieron de este mundo y otros están en tierra lejana y esas personas son las que se extrañan en esas noches especiales de 24 y 31 de diciembre así es que nosotros ya casi vamos a dar inicio y vamos a continuar con más música navideña y que viva San Francisco Lutera Música Maestro bueno vamos a trasladarnos ahora nos han dicho que por aquí hay una venta de pastelitos vamos a ver un desplazado no sé si es por acá vamos a ver vamos a ver qué pasa por acá ah ok 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 ah ah no aquí venden aquí aquí es otra onda aquí ahí es otra onda donde está la venta de pasteles Amparitos vamos a ver Amparo a mano derecha del centro cultural hay venta a mano derecha a mano derecha cuál es mi mano derecha cuál es mi izquierda y cuál es mi derecha depende depende va depende como le dijo aquel maestro le dice y este camino le dice para dónde vale no le dice el camino no vale el camino siempre está allí así que mira amigos y amigas pues lo bonito de todo esto es que estamos compartiendo estamos vamos a tener también la presentación artística de los buenos amigos de Nixas y la banda musicante San Cimora acá en la plaza cultural Raya Alfredo lo creen ya vienen las carrozas ya casi están llegando así es que saludar y agradecer que desde tempranito se ha venido con su familia a esta bonita plaza alterna y la plaza San Francisco para acá así que saludos a Yanira Yanira Díaz como estamos mamá no te dejaste venir bueno seguimos seguimos esperando como decía nos vamos a ir para ahí otra vez yo de malo que me alegraron yo creí que ya creí que ya iba a impedir como dije que yo yo voy a ver que le voy a dar fuego como que que le voy a prender fuego a la a la como le di el vinado Martín Martín Guerra que le mandamos un saludo hasta el cielo y a todos los que se nos adelantaron por supuesto que sí en memoria de ustedes seguimos acá hay que darle fuego a la fragua decía hay que darle fuego a la fragua o dignificaba que ya había que vender el mortero así que mira aquí seguimos seguimos apostados seguimos esperando seguimos esperando a ver qué pasa así que Cándido Benítez qué pasó mi Cándido cómo estás y a todos ustedes que nos están viendo por supuesto que sí pues muchas bendiciones solo sos paja de las carrozas tigre bloqueame pues no hombre mi amor cómo te voy a bloquear vos sos mi fan número uno vos sos vos sos el que te va a ganar vos sos el que te va a ganar es de Guacal lleno de Cholola y de Congo del Pitoque para que haga un buen sopón mi querido J.C. Escobardi usted sabe que yo lo quiero mi cría cómo lo voy a bloquear a usted maltrateme este arrastre usted siempre va a salir de cachimbón pongamos el pongamos el volado ya me duele ya me duele las manos vamos vamos a instalarnos ya aquí está la aquí está mi secretaria cómo está señora qué tal cansada cansada cuénteme qué le ha pasado dice dice que por culpa suya las carrojas no salieron dice era cierto eso así que mire amigos y amigas pues aquí estamos aquí estamos ya la verdad que ya no ya vamos a vamos a ver si ya vamos a ver si ya vamos a ver no es paja mire se cansa uno y ya ya está como decía que es mucha paja un saludo para la dueña del aguinaldo del tigre no pues qué vamos a ver ante ellas ante ellas somos débiles como ante ellas la debilidad nos nos vamos a poner este volado acá porque definitivamente estamos un poco estamos un poco atarellados vamos a ver este animal lo podemos mover para acá hoy sí hoy ahí viene ahí viene así que mire amigos y amigas pues aquí estamos aquí estamos así que mire aquí estamos aquí estamos todavía aquí estamos y pues no ajá como 500 así que mire aquí estamos aquí estamos aquí aquí el tigre el tigre nos está preguntando cuántos seguidores tenemos 120 tenemos viejo así que no pues estamos contentos aquí y tú qué onda de dónde nos visitas ciudad barrio cuál es tu nombre el i el i y qué hacemos aquí viejo andamos acompañando la empresa para la que trabajo con qué empresa trabaja acaxiva con acaxiva no hombre pero vos te has echado un par de tragos te siente un olor tranquilo no huevo yo te siente un olor a mí pero viejo es dulce es dulce es dulce pero acaxiva viene viene con una carroza es correcto qué bueno qué bueno miray porque es que se han tardado tanto miray ahí mi gente dice que vienen de rodillas o que vienen uno encima de otro lo que pasa es que en las carreteras hay carros estacionados y eso percurba bastante entonces por esa es la razón fíjate que ahí estaba yéndome una chera que a lo mejor viene que quizá es alborada la que va a ver no pero ahí vienen ya ya vienen entrando por acá cerca vienen cerca ya pero dicen que salieron dicen que llegan más rápido los que van mojados para Estados Unidos allá también por la carretera principal como la están la están arreglando entonces ahí también eso estuvo bastante atraso ahí hubo problemas es que mira hubieran hecho una cosa hubieran venido a pata y allá en la entrada ahí se hubieran subido todos pero no pero mejor fíjate ¿sabes por qué es mejor? porque la gente imagínate que hubiera pasado todo ya hubieran ido así que ojalá vengan como a la una en la mañana para que ahí van a estar repelándose en vigilia en vigilia no pues cabrón que disfruten y de pado mira entramos a la misma mañana pues vemos un nuevo toque una sola vez ahí está no hombre está bueno Acacxiva sí siempre con los amigos de Acacxiva pues hemos tenido ahí una buena relación con los tigres aquí en Gotera están ubicados ¿verdad? y estamos al frente casi ahí de la policía por la policía sobre la primera sí yo de ahí ahí tengo ahí tengo parte de mis acciones allá las acciones malas que hacemos no hombre está bueno está bueno gracias gracias igual para mí ahí ahí nos puede seguir ahí humildemente puede darle seguir a nuestra página ahí Bravulión Aragón y también el embajador de Gotera que es esta es la cuenta de Facebook y también tenemos una página como el embajador de Gotera así que ahí nos puede seguir ahí estamos algún mensaje ahí para nuestros amigos para la invitada bueno de parte de Acacciva desearles un feliz año nuevo ¿verdad? y lo que es ahorita lo que se celebra la Navidad que la pasen de lo mejor con su familia con su ser querido que lo disfruten que dejen de tomar que compren ropa que ya ocurren bolos adicto mundo que vive ahí por los ángeles california que le digan la cría ya está oyendo a otras seis miradas ya ves tranquilo y lo esperamos ahí en Acacciva siempre cuando le manden ahí para los polis para los polis ahí al embajador también le tenemos los que son préstamos para el sector agrícola para el sector comercio para el sector consumo todo eso para los que viven en Estados Unidos ¿qué les pierden? para los de Estados Unidos que manden las remesas a sus familiares por medio de Acacciva de ARL y fácil la van a recibir rápido que culpa tengo yo que culpa tengo yo que buena mía que bueno que bueno que nuestros amigos de Acacciva se han unido a este bonito evento y de eso se trata de ser parte de la comunidad viene una bonita caravana la verdad son bastantes las que vienen también viene la banda Insassin la banda viene volándole ahí de allá viene estos vienen pasitos por pasitos si hombre vaya mire eso no lo había yo dije no hombre aquí tenemos mira viejo cuánto me cobraría por ser mi reportero tranquilo tranquilo aquí tenemos un reportero mire lo peor que falla te chota te chota di hombre no hombre está bueno viejo no excelente excelente saludos ahí a mi querido Arnoldo Trejo un fuerte abrazo allá a don Donati Herrera a Wilmer Prudencio a Estela Riaza gracias mi amiguito un fuerte abrazo ahí a Estelita hasta ahí al Cantón del Norte por supuesto Alba González vos seguí hablando ya olvidemos de las carrozas vaya gracias vaya aquí está dice ni del pollo que me olvide hoy viene la tronazón hoy viene las bosques he estado llorando ahí quedó el que querés ver la carroza me mandan para el jengibre hoy sí mire hoy sí se puso bueno este volado eso es lo que estábamos esperando de que viniera hoy sí viene con todo ahí ya era tiempo vamos a ver ay 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 ahí está que sé que hay lodo ahí está ahí está así que mire ahorita ahorita sí sí hombre y la banda Isasi es la primera que viene viene dándole con todo así que nos vamos a apostar por acá pues para ver qué pasa viene la banda Isasi el orgullo orgullo de orgullo de de Morazán orgullo de del departamento de Morazán estos chicos nos representaron en Costa Rica y se ganaron un premio tuvimos el privilegio de poderlos ahí está y se ganaron Así que en estos momentos pues ingresando la banda Isassi, Instituto Nacional de San Simón, ¿verdad? Estos chicos nos representaron y pues es una de las bandas quizás de mayor prestigio a nivel nacional. Es un orgullo de San Simón. De hecho, San Simón tiene ese privilegio en donde todas las familias son músicos. La mayor parte de San Simón, de los habitantes de la comunidad son músicos y eso es un orgullo. Pero debemos de sentirnos alegres, felices por estos jóvenes. Debemos de felicitarlos porque esta es la gente que realmente nos hace la diferencia. Esta es la gente que nos sobresale y nos cree andar con todos de volados, quizás dos horas aproximadamente, no es fácil. Así que miren, hay que felicitarlos, ¿verdad? Yo creo que vale la pena ser agradecidos, ¿verdad? Por el enorme esfuerzo que hacen estos jóvenes y que pues ustedes pueden ver hasta la forma tan disciplinada como ellos trabajan. Ahí pueden darse cuenta pues hasta eso pues es de tomarlo en cuenta. Miren, con chicos que todos van haciendo una pila india y esa es la forma, esa es la disciplina. Entonces eso es lo que se toma en cuenta en estos tipos de concurso. Aquí en este momento pues AMC, AMC diciendo presente. AMC. Estamos ubicados en Segunda Calle Podiente. Así que aquí seguimos, seguimos, pues ahí también otra bonita, otra bonita carroza. Vamos a quitar este volado para poderlos, para poder enfocar mejor. Aquí es parte también de la Acaxiva. Ah, esta es la bonita, bonita la carroza que trae Acaxiva. Ahí pueden ver ustedes. Este guapo dijo, te fui a, a mí me agarraron a dulzazo. Allá viene Acomi del BRL. Esta es otra de las carrozas. Esto también que me está, vale que no son pedradas, son dulzazos. Ahí podemos ver otra de las carrozas. Típicos Cardona, ahí sabes. Ahí está también Típicos Cardona, ¿ves? San Francisco Cotera. Ahí está Típicos Cardona. Ahí estamos saludando a San Francisco Cotera en esta oportunidad. Ahí estamos saludando a San Francisco Cotera. Ahorro y Crédito Hoy estamos siendo parte de ese desfile de Navidad Por supuesto gracias a la invitación que nos hace el señor alcalde municipal Así que el saludo de parte también de nuestra cooperativa y el abrazo de Navidad Leni, sufrir, le ofrece pasta, pasteles, panquetes, huevos y pastillas, regales También ahí, dele, dele, huélele, toquenle, toquenle Aquello, ya Bye bye hijo de puya, tópela, tópela Eeeh Vamos a ver pastelería, mostres ahí está, hay cakes y mucho más Cirrus Cakes, también ahí luciéndose, luciéndose en esta noche así que también ustedes pueden ahí reservar su rico pastel también de otros de los amigos que también están acompañando que están dándole ahí con todos ahí está, ahí está eso así que es éxito, éxito ¡Feliz! ¡Feliz! Así que mire, qué bueno, qué bueno por nuestros amigos, así que ahí les espera también esta pastelería esta venta de cakes ¡Feliz Navidad! ¡Feliz Navidad! Vamos a ver que viene el laboratorio Laboratorio Público Perlulab Perlulab, ahí están nuestros amigos de Perlulab también, miren dándole con todo ahí, por supuesto que sí ahí pueden ver ustedes pues la calidad ahí los amigos de Perlulab dándole con todo así que qué bueno, qué bueno ahí tirando la casa por la ventana así que miren, es, es, creo de que pues valió la pena la espera ¿verdad? valió la pena la espera, pues ahí ustedes pueden darse cuenta que pues son muy bonitas las carrozas en esta noche, en esta oportunidad pues se han hecho presente acá en San Francisco Gotera la verdad que es, estos jodidos dejaron todo para diciembre, ¿verdad? y ahí pueden darse cuenta ustedes vamos a ver quién, quién nos acompaña en esto porque que desea, quién, quién vamos a ver quién, 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 quién nos desea sea rosticería, rosticería débil sí, así es, cabal, rosticería débil también, miren, siendo presente siendo presente acá en las festividades de Navidad ahí pueden darse cuenta ustedes pues que es esto, esto está, esto está de lujo esto definitivamente es, es es una actividad, es una actividad muy buena la que nuestros amigos, amigas han preparado, han preparado para para la comunidad de San Francisco Gotera ahí está, disfrute en rosticería débil los mejores pollos, rostizados muchos platillos una variedad de platos, pupusas ahí pues es incansable y así pues continúa, continúa bueno, bueno que sí, por supuesto señores así vamos como terminado ese bonito evento, por supuesto ese bonito desfile navideño, ¿verdad? gracias al señor alcalde municipal también por supuesto Alfredo González por hacer este bonito evento realidad, ¿verdad? un recorrido navideño yo, estamos viviendo especiales ahí otra de las carrozas que se han hecho presente Seico bollería y relojería Seico ahí fue el pez también ¿Verdad? ¡Verdad! 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 y lo que nunca debe de faltar la batucada diciendo presente ahí estamos ahí estamos ¡Uy, uy, uy! ¡Cópela, cópela! ¡Atásquese con todo! ¡Uy, uy, uy! Continuamos, ahora el turno es para la Alcaldía Municipal de San Francisco Botera también que dice presente en esta noche la reina de las fiestas no membrina de las fiestas titulares de San Francisco Botera también diciendo presente ahí la tenemos pues luciéndose como siempre así que éxitos, éxitos en esta bonita actividad y por allá, por allá va una carroza que ya no logró ya van de salida ya van de salida así que ahí pueden darse cuenta ustedes, amigos, amigas pues esta esta bonita noche esta bonita velada acá en San Francisco Botera pues hemos transmitido estamos transmitiendo en vivo gracias al patrocinio de nuestros amigos en Estados Unidos en Canadá gracias a ustedes, amigos estamos transmitiendo el embajador de Botera pues como siempre se honra y se complace que poderle llevar estos bonitos estos bonitos eventos siempre siempre pues agradecidos agradecidos por Dios agradecidos enormemente por todos los los eventos aplausos aplausos esta chica se ha ganado el abcanzo definitivamente ¡Gracias! 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 ¡Bárbaras éxitos! ahora nos vamos a trasladar para allá en donde pues en breves momentos se va a iniciar se va a iniciar ya el encendido de las luces así que gracias a ustedes amigos, amigas, que en la distancia también nos están acompañando muchas gracias, muchas gracias vamos a despejar esta solita vamos a quedar en la parte baja ok nos vamos a ir acondicionando desde ya estamos en parte de minutos para iniciar un pequeño protocolo el cual pues es debido en este tipo de eventos especiales navideños bueno bueno, muy bien vamos a ir dando inicio haciendo el último llamada muchas gracias a los que nos están acompañando y se han quedado por aquí en esta parte baja y quienes están ubicaditos también por acá nos vamos a quedar a un solo ladito a ver si nos acompañan los niños vamos a despejar todo lo que es alrededor de acá de la fuente y la señorita Reina le hacemos la invitación para que nos acompañe acá el sector de invitados especiales y nos acompañe acá y ahí bled se no ah le Bueno, muy bien. Bueno, vamos a dar inicio. Solo esperamos la llegada de nuestras señoritas reinas como miembro del excelente grupo de invitados especiales. Vamos a pedirle a los niños y nos quedamos acá, hijo. Nos vamos a estar un ratito quietecitos para el protocolo. Después, la plaza y el parque es completamente de ustedes, de verdad, porque es el pueblo, por supuesto. Pero queremos que nos permitan un ratito dirigir unas pequeñas palabras con nuestros invitados especiales y darle el formato. Oigan bien, el protocolo de vida de este tipo de eventos. Vamos a dar inicio en esta noche especial de miércoles 7 de diciembre del año 2022. Así lo marca el calendario. Y esta noche es especial para toda la linda población de San Francisco Gotera. Y es especial también para aquellos que nos vengan a la distancia también a través de las transmisiones de sus teléfonos celulares. Aquellos que físicamente no están en esta tierra querida de San Francisco Gotera, pero están allá en el extranjero trabajando y representando dignamente a todos los salvadoreños. Y en este caso también a la viáspora de San Francisco Gotera. Queremos darle la bienvenida a usted que se ha venido con su esposa, con su esposo, con el abuelito, la abuela, el tío, la tía, los sobrinos, los hijos, los nietos. En fin, eso tan sagrado que lleva por nombre y familia. Queremos darle la bienvenida también a nuestros invitados especiales. Al señor gobernador político departamental, David Soto. De igual manera, señor vicegobernador departamental de Buenos Aires, Brian Aparicio. El licenciado García, director departamental de Educación, también nuestro buen amigo, el licenciado Aguilar, ¿verdad? De parte de Sibasi Morazán, representación del destacamento militar número cuatro. Señores, miembros del Consejo Municipal Plural de San Francisco Gotera. Y señoritas reinas de los festejos titulares novemblinos de San Francisco Gotera. Y el saludo también a los diferentes medios de comunicación que están dando cobertura a esta noche mágica navideña del 7 de diciembre en San Francisco Gotera. Sean todos más que bienvenidos. Y no quería también pasar el momento para agradecer a los buenos amigos de la Policía Nacional Civil y personal de tropa del destacamento militar número cuatro. Así que, conjuntamente con los policías municipales de San Francisco Gotera, encargados y garantes de la seguridad en este evento. Queremos agradecer a nuestro Dios Padre Celestial por este momento único para la familia goterense. Me gustaría que le regaláramos un fuerte aplauso a nuestro Dios Padre Todopoderoso. Hay que darle gracias porque hemos llegado hasta esta altura del año con salud y sin salud lo demás viene por añadidura. Y en este momento vamos a invitar a nuestra máxima autoridad local. Nuestro buen amigo el licenciado Alfredo González se dirigirá a su pueblo en este mensaje alusivo navideño. Y lo recibimos con un fuerte aplauso. Bienvenido, señor alcalde municipal. Personalidades que me acompañan, público en general, tengan cada uno de ustedes muy buenas noches. Este día encendemos esa luz que debe brillar en su interior, esa luz que lo debe conducir con una visión grande para el nuevo año dos mil veintitrés. 2022 ha sido un año de retos, ha sido un año de muchas barreras. Pero no dudamos que cada ser humano tiene esa creatividad, esa energía, ese positivismo para salir adelante. Es de felicitarle porque hemos salido adelante a pesar de todas las adversidades que hemos tenido en la vida. Hay momentos que queremos tirar la toalla, pero es el momento que tenemos que inyectarle a nuestros hermanos el mensaje positivismo de decir que todos podemos salir en los retos que tenemos a diario. Como alcalde municipal, me siento complacido representarles a cada uno de ustedes. Siento que cada día vamos aprendiendo y cada uno de ustedes me van enseñando también que esta vida no se debe desmayar por ningún momento de desafío que nos presenta cada día. invitarles que esta luz que se va a encender, luz material, pero lo que más me interesa es que encendamos nuestra luz interna, que es lo que nos va a dar vida este nuevo año. Esa luz que abrace a nuestros amigos, esa luz que abrace a nuestros amigos, esa luz que abrace a nuestra familia, esa luz que abrace todo este bello municipio de San Francisco, Botera. Quiero agradecerle a todo el equipo que ha estado desde la noche, protocolo de la municipalidad, colaborándole para poder desarrollar esta actividad de las luces. Quiero agradecer a la empresa privada por colaborarlos y darle también ese colorido a esta Navidad. Quiero felicitar a todos los emprendedores que este día también están acompañándolos y es una forma de nuestra visión de abrirles oportunidades a todos. Gracias porque también sus logos están reflejados en este apoyo. Emprendedores, adelante. La vida es de reto y debemos de enfrentarla con mucha actitud. Gracias a todos por estar acá. Por traer a sus hijos, por transmitirle la alegría a sus hijos y que nuestros hijos nos motive a seguir adelante y que este nuevo año lo recibamos de muchas bendiciones para cada uno de ustedes en su hogar, en su trabajo, en todo lo que hacen diariamente. Muchas bendiciones a San Francisco Botera y que Dios me los bendiga a todos. Buenas noches. Muchas gracias, señor alcalde. La pandemia que castigó a nivel mundial y ahí se demostró, oiga bien, primeramente la gran misericordia de Dios y nuestro cuidado personal. Aprendernos a querernos, a apoyarnos y a enfrentar esa problemática que se llamó COVID-19. Que nos vino a castigar a todos por igual, sin distinción de credo, estatus social, estatus financiero, no importó su color de piel a nivel mundial. Todos subimos ese embate y hoy le pedimos a Dios que en el 2023 sea Él ayudándonos a seguir adelante. Y en este momento queremos invitar también a uno de los entes precursores y actores políticos y civiles fundamentales dentro de todo desarrollo territorial en un pueblo, como lo dice el señor gobernador político departamental, David Soto, a quien recibimos con fuerte aplauso. Señor gobernador, buenas noches y bienvenido. Buenas noches, pueblo de San Francisco Botera, todas y todos los que están presentes en esta plaza cívica. De verdad es una alegría inmensa verles a todos disfrutando de este momento muy especial. Y agradecer de manera muy especial, valga la redundancia, al señor alcalde municipal y su consejo, a las autoridades civiles y militares que están presentes acá, señor vicegobernador, y a todos los que han hecho posible esta actividad, a los medios de comunicación, agradecerles también. Creo que este es un momento oportuno, un momento bonito, único, para darle gracias a Dios porque estamos acá. Porque volvemos nuevamente, después de la post-pandemia, a reunirnos en un lugar tan bonito como este, mejorado, donde vamos a vivir uno de los momentos únicos, después de todas las dificultades que como país, como departamento, hemos enfrentado. De verdad, esto que hoy vamos a presenciar, el encendido de las luces navideñas, que va a estar dirigido por el señor alcalde, simbólicamente significa que todos tenemos que estar en armonía en la víspera de las festividades de Navidad y fin de año. Tenemos que tener la convicción firme de enfrentar los retos y desafíos del 2023. Y algo tan importante, podemos sentir el ambiente más seguro, gracias al esfuerzo conjunto de las autoridades, de la Policía Nacional Civil, de la Fuerza Armada, aquí en el DM4, y todos aquellos que trabajan por el bienestar social, por el bienestar de cada una de las familias. Ustedes que están acá son actores claves para generar paz, para generar seguridad, tranquilidad en la comunidad, en la familia y en todos lados. Queridos amigos y amigas, pongamos en manos de Dios nuestra vida y un llamado importante para los padres y madres de familia, para los encargados. En esta Navidad cuidemos de nuestros niños que están felices ahí. Tengamos cuidado con los huevos pirotécnicos, con la pólvora. Eso también ha dejado luto en muchas familias. Y hoy queremos que vivamos una Navidad, un fin de año sano, en familia, en armonía, y sobre todo, que conmemoremos el nacimiento del Salvador del Mundo como nunca antes. Bendiciones para todos, que Dios les bendiga. Buenas noches. Muchas gracias, señor gobernador. Tenemos servidores públicos que conjuntamente están trabajando, no solamente en el desarrollo infraestructural, sino también en el desarrollo humano, en el desarrollo, otra vez, de una mejor salud, en el desarrollo también de más espacios para nuestros jóvenes, en el desarrollo también de nuevas ligues que vengan a favorecer a todos los salvadoreños y salvadoreñas. En esta noche también invitamos a nuestro buen amigo representante de la Honorable Asamblea Legislativa de El Salvador, nuestro buen amigo el diputado suplente Carlos Humberto Rivas Nolaco, a quien recibimos con un fuerte aplauso. Bienvenido. Gracias. Muy buenas noches, señor alcalde municipal de San Francisco Botera, autoridades civiles y militares que nos acompañan esta noche en este magno evento. Reciban un cordial saludo de parte del diputado presidente de la Asamblea Legislativa, Ernesto Castro, de mi compañero Juan Rodríguez. Quiero decirles que esta noche para mí es muy importante, me alegra mucho ver familias enteras gozando de lo que es el amor, el amor que tenemos por la Navidad. Y recordemos que la venida del Hijo de Dios es lo que iluminará este 2023 y nos guiará por un mejor camino. Decirles que espero de todo corazón que tengan un feliz año y que Dios nos bendiga a todos. Voy a ser un poco breve porque sé que muchos estamos impacientes por ver este gran espectáculo que nos ha preparado el señor alcalde, su consejo y todos sus colaboradores. Muy buenas noches. Muchas gracias, señor diputado. Bueno, vamos a dar un pequeño receso en las intervenciones. Se viene ya el encendido, la quemo de pólvora, pero queremos un rato animar con los reyes del hogar. A ver, buenas noches, niños. Buenas noches. No se escucha, niño y niña, que no me grite fuerte porque anda piojoso. A ver, buenas noches. Buenas noches. A ver, a la cuenta de tres me regalan un grito fuerte que se escuche todo. Todo, bandera. A la una, a las dos y a las tres. Miren, desde aquí los voy a estar observando y voy a seleccionar quiénes van a pasar, porque van a hacer un espacio corto. Tenemos quema de fútbol y encendido de luces y la participación del insácil. Pero mientras se siente un clima frío, vamos a calentar un poco, nos vamos a ejercitar, nos vamos a ir con la dinámica del aplauso. Vamos a poner una cancioncita de fondo, listo, mi estimado Eduardo, el traconce. Y cuando yo diga todo el mundo aplaudiendo arriba, vamos a, avisa, avisa. Cuando yo le diga aplaudiendo arriba, aplaudimos arriba. Cuando yo diga aplaudiendo a la derecha, aplaudimos hacia la derecha. Yo digo aplaudiendo a la izquierda, aplaudimos a la izquierda. Digo aplaudimos abajo, aplaudimos abajo. Y yo lo voy a ir guiando. A los niños que yo vea que lo están haciendo, les voy a dar juguete, ¿ok? Así es que suélteme la pista, maestro, y me da volumen. Suelte la pista. A ver, regalame un poquito más de volumen. Empezamos a aplaudir, vamos. Si hay papás aplaudiendo, lo voy a tomar en cuenta, ¿eh? Ahora aplaudimos, arriba. Aplaudimos en la derecha. A la izquierda. Ahora aplaudiendo y saltando, vamos. Ahora aplaudiendo, aplaudiendo, saltando y vuelta, 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 vuelta. La vuelta al otro lado. Ahora nos quedamos aplaudiendo, arriba, fija. Abajo. Arriba. Y ahora me regala Grito Fuente. Se me viene, vamos a maestro. Ahorita voy con la nena. Se me viene la chica que está de suete rosado. Come on here, baby, right now, please. Ah, pues sí, hay que hablar inglés. Venite vos, Colocha. Me preparaste el burrito sabanero. ¿Quieres jugar? Venite vos también. ¿Quieres jugar? A ver, la niña, ¿quieres jugar? Ah, ok, con ellas dos. Chiquita, todavía, venga. Si me van a separar un poquito, porque ahorita nos vamos a quebrar una coreografía navideña. Y qué mejor que con una canción que uno siempre de niño se la está cantando. Toqui, 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 toqui. Toqui, 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 toqui. A ver, de este lado. A ver, necesito otra niña más. Una niña, una niña, una nena. No, de aquí atrás, dije, de aquí atrás. De aquí atrás. Ahí viene una. Ok. Se me queda por acá. Yo me voy a quedar en medio porque soy el que lo voy a guiar con la coreografía. Se viene el burrito sabanero y ustedes van a tener que repetir los pasos que yo haga, ok. Así es que DJ, cuando guste DJ, suelte la pista. Y dale volumen. Vamos. Ahora, viendo para allá. Con mi burrito sabanero y caminando, déjame mi burrito sabanero y caminando, déjame mi burrito sabanero y caminando. Mira, ya me hackearon hasta la canción, mano. Ok, nos vamos a preparar, pero espérate. Las vamos a conocer a estas bailarinas. ¿Me regalas tu nombre? Jamie. Jamie. ¿Cuántos años, Jamie? Siete. Muy bien. ¿Qué le has pedido de Navidad al niño Diosa Santa? ¿Cuál es el rey de mago? ¿Qué quieres? ¿Qué quieres? Un juguete. ¿Qué tipo de juguete? Una muñeca. Una muñeca. Muy bien. ¿Y tú te llamas? Allison. ¿Cuántos años, Allison? Ocho. ¿Qué eres de regalo? Una muñeca. Una muñeca. Muy bien. ¿Y usted cómo se llama? Destiny. Ah, Destiny. Ok, ¿cuántos años? Excuse me, but you are old. Ocho. What's your favorite hobby? De qué. Este pasatiempo favorito. ¿Cuál es? ¿Qué te gusta hacer en tu rato libre? Jugar fútbol. Jugar. No le agarre cacho. No le agarre cacho. A ver, ¿y tu regalo preferido cuál sería? Dinero. Un carro. ¡Wow! ¡Un carro! A ver, ¿y usted se llama, Chequitina? Camila. Camila. ¿Cuántos años? Seis. Ella tiene seis. Muy bien. ¿Y qué quiere este premio? ¿Qué quiere este juguete para la vida? Muñeca. Una muñeca. ¿Y usted se llama? Maybelline. ¿Cuántos años? Ocho. ¿Y qué quiere este juguete? Muñeca. Muñeca. Muy bien. ¿Y usted se llama? Brine. ¿Cuántos años? Diez. ¿Qué quiere este juguete? Una cocina. Una cocina. Ok. ¿Y usted se llama? Cecilia. ¿Cuántos años, Ceci? Diez. ¿Qué quiere este juguete? Una muñeca. Una muñeca. Regálenle un aplauso a todas, por favor. Hoy sí, DJ. Chicos. 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 Abajo. Mirá. Abajo. Porque por rato me pegan hasta que te pile, Chicago. Cuidado. Cuidado. ¿Está listo, DJ? ¿Está listo? Suelta. Hoy sí. Vamos, chicas. Venga, plástico. Venga. 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 Ahora, por mi lado. Al otro lado. ¡Ahora, cuidado! ¡Ahora, ven! ¡Adelante! ¡Ahora, golpeando el burrito! ¡Alto! Déjenmelo un aplauso a la bailarina, por favor. Ok. ¿Ya vieron qué fue? Si se llevaron sus premios, me les regaló, por favor. Esa bailarita tiene premio. Ahí vienen las muñecas. Señor alcalde, ya también pronto viene el juguetito, ¿verdad? Ok. ¡Ojo! Que se gane el juguetito en esa temporada navideña, ¿eh? ¡Mirá! ¡De la frosa en voz! ¡Sí, va! Ok. ¡Vaya! Ok, chicas. Hoy le vamos a dar chance a cinco niños. Pa' venirte vos. Niños chiquitos. Chiquitos, chiquitos, chiquitos. A ver. Que necesito una tonta aquí atrás. ¡Pérate que se viene todo el quiter! Ese, el chiquitín, este chiquitín, yo me voy seleccionando. Se queda... ¡Muy grande! ¡Muy grande! No, él, él, él. ¡Ahí ya estoy! ¡Muy grande, muy grande! Aquí los tengo ya. Aquí los tengo. ¡Pérate, espérate! Vamos a ver, uno, dos, tres. A los más chiquitos voy a dejar. Se quedan estos cuatro. Te metes vos. Vamos por orden de estatura. Tengo cinco. Tengo seis. Venga para acá. Y siete. A los demás en la otra. ¡Pérate, espérate! Mira. ¡Ay! Quedieron en la nuca grandote. Mira, viene otro chiquitín. A ver, se me quedan viendo para acá. Siete. A ver. Dame, Cécito. Si me lloran, solo siete puedo tener arriba. Solo siete. Solo siete. En la otra dinámica voy con ustedes. ¿Verdad, Cécito? En la otra. En la otra, en la otra. Ahorita me voy a quedar solo con siete. Y de aquí voy a atacar a los más grandotes, ¿eh? A ver. Se me va a sentar. Se me va a parar. Quédate por ahí. Tengo que tener un ojo clínico con el tamaño de los chicos, ¿eh? ¡Eh! Muy grandote. ¿Verdad? 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 Tengo seis. Tengo cinco, seis, siete. En la otra te doy chance. ¿Te dije, ok? Vamos a ver. Te me quedas tú acá. Te me quedas acá. A ver. Aquí, aquí. Métete ahí. Métete ahí. Métete ahí. Métete ahí. Ah, nos vamos a empezar a conocer. ¿Su nombre? David. David. ¿Cuántos años? No te agarres ahí, que eso puede tener corriente. No se recuesen en los números. A ver. David. ¿Y tú te llamas? Adilson. Adilson. ¿Y usted? Dani. Dani. Dani, pero a mí se me olvidó algo. Preguntarle al niño. ¿Usted es soltero? ¿Es casado? ¿Es viudo? ¿Está divorciado o está esperando pisto? No. Nada del niño. ¿Y usted es soltero, casado, viudo, divorciado o esperando billete? No. Nada. ¿Y usted? ¿Soltero, casado, viudo, divorciado o esperando ternitos? No. Nada. ¿Su nombre? Walter. ¿Cuántos años? Siete. ¿Soltero, casado, viudo, divorciado o esperando billete? Nada. Nada. ¿Su nombre? Diego. ¿Cómo? Diego. Ejo. ¿Cuántos años? Cinco. ¿Soltero, casado, viudo, divorciado o esperando pisto? Esperando pisto. ¿Ya vieron? ¿Ya vieron? ¿Y usted, mi amigo, su nombre? Sí, mi amo, Jonathan. ¿Y Jonathan cuántos años tiene usted? No, eh. ¿No sabes? Ok. Dejemos la interrogante. ¿Y el niño? Oigan, el niño está casado, está soltero. Está viudo, divorciado, esperando pisto. Quiero un juguete. Quiero un juguete. Pero contestame. Soltero, casado, viudo, divorciado o esperando pisto. Divorciado. 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 Vamos. ¿Y usted, mi amigo, cómo se llama? Diego. ¿Cómo? Diego. Diego. Nelson. ¿Cuántos años, Nelson? Cinco. Cinco. ¿Soltero, casado, viudo, divorciado o esperando pisto? No. Nada. Ok. ¿Y usted, amigo, su nombre? Soy Kisandré. Eso. ¿Cuántos años? Cuatro. Cuatro. Quiero un carro. ¿Quiere un carro? El control. El control remoto. Ajá. Ajá. ¿Y tú eres muy inteligente? Sí. ¿Eres guapo? Sí. A ver qué es positivo. Ajá. Y la motil de este carro me encanta. Ajá. Se me ponen todos juntitos porque en esta noche vamos a imitar animales, ¿ok? Vamos a imitar animales. Se me ponen juntos. Vamos a empezar contigo. El primer animalito que me vas a imitar es un chuchito. Chuchito. Pero así es. Allá, allá. Después voy contigo. Allá. ¿Ya vieron? Este es fiebre, mamá. A ver, su animalito es una vaca. Excelente. Recuerden el animal que le voy dando porque cuando pase el micrófono vamos a formar una granja de animales y cada quien le va a ir haciendo. Su animalito es una cabra. ¡Mé! ¡Mé! Ok. ¡Cuidado! Grite para acá. Es que este es el bravo. Mira. ¡Gavillo! ¡Ah! Si es familia tuya, con razón. Con razón. Estate quieto. Ok. Tu animalito, oílo bien, es un gallito. Su animalito es un gato. Recuerden los animales. Su animalito es un gato. ¿Un gato? ¿Otra vez? Eso. Su animalito es un gato cuando anda de novio hasta que una gata arriba a las tejas. ¡Su animalito es una gallina! 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 ¿Él se salió? Ah, él se salió. ¡Listos! ¡Pónganse en A! Porque voy a pasar, ya le traí su animal, y el que no lo haga va descalificado. A ver, su animalito. ¡Era el chuchito! ¡Esperate! ¡Vámonos para acá! 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 A ver, su animalito. ¡Vaca! ¡Vacete! ¡Uh! ¡Su animalito! ¡Vacete! ¡Vacete! ¡La cabra! ¡Cuidado! ¡Su animalito! ¡Gallo! ¡Háganme! ¡Ese gallo chucho! ¡Su animalito! ¡No! ¡Si anda en la jugada, su animalito! ¡No! ¡No! ¡Era el gato cuando anda tu novio detrás de la gata arriba de las tejas! ¡Uy! ¡No! ¡Wally! 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 A ver, regálemelo un aplauso a todos, eh. Cinámica sencilla, ya vieron. ¡Vamos, qué pasa con tu animito! ¡Wally! No, Wally, dice. Mira, Wally, vamos a hacer lo siguiente. Contigo vamos a imitar un burro. Si lo haces, te doy premio. Si no, I'm sorry for you, my friend. Maybe the next year. Ok, venga, juez. Venga, juez. Ok, entonces te quedas sin juguete. A ver. Baja. Vamos a imitar al burro. Pon atención. El burro le hace así, ¿verdad? Un... ¡Ay, ay, ay! Que le den un aplauso, eh. Ok. Pasen por allá. Pasen, hagan un foto. Allá. Pasen allá. Un trencito. Un trencito, un trencito. Allá. Pasen. Pasen por allá. Pasen por allá, chicos. Pasen por allá, mi estimado. ¡El payaso, yo! Pasen. Pasen por allá. Pasen por allá. Pasen por allá. Pasen por allá. ¿Para tres metros juguetes? Mira, el carro de control te lo debo. Tres metros juguetes, eh. Conseguime tres juguetitos, ok. Mándamelo a traer. Pero no es... Tres. Ya te lo van a traer. Pero no es de control. Es de descontrol. ¿Ok? Bueno, ahora... Andate un ratito a dará. Me lo voy a conseguir... Voy a continuar con el evento. Y luego te doy tu juguete, ok. Ahorita lo mandamos a traer. Bueno. Vamos a desalojar este sectorcito por acá de la grana. Si me ayudan, chicos, nuevamente. Bueno, se viene lo esperado. Miren, habemos muchos de nosotros en nuestros hogares. Desde que llega octubre ya estamos desenpolvando el arbolito, desenredando los cables de los foquitos, limpiando el pesebre, la mula, el buey, María, José, el niño de Dios, las pastoras, las ovejitas, los mariachis. Todos los que hacen un pesebre ya me entenderán. Y en todo rinconcito del mundo siempre se celebra el encendido de luces y hoy San Francisco de Utena no es la excepción. Vamos a proceder al respectivo encendido de luces 2022 acá en Utena. En este momento hacemos el llamado al encargado de luces a decirle Turn of the light. Apagamos las luces en este momento. Le vamos a pedir el espacio también a los amigos que están en ese sector de las gradas. Estamos por ahí. Vamos a apagar todas las luces, mi estimado. No sé si todavía tenemos esta otra. También no sé si entra dentro del sistema. Ok, vamos a desalujar en ese sectorcito de gradas que está aquí atrás de la fuente. Hacemos el llamado. Que nos colaboren ahí en el sector de gradas. Ok, muchas gracias. Y nuestro invitado especial, como máxima autoridad del municipio de San Francisco de Utena, elegido por su gente, por su pueblo querido, para que administre la alcaldía municipal y ese licenciado Alfredo González, a quien recibimos con un fuerte aplauso, para que sea él el encargado del protocolo del encendido de luces 2022, acá en San Francisco Botera. Y se hace acompañar de su notable y respetable señora esposa. Buenas noches, bienvenidos a ambos. Buenas noches, San Francisco. Bendiciones para cada uno de ustedes. Feliz Navidad y un año nuevo 2023, y que sea de muchas, pero muchas bendiciones para cada uno de ustedes. Quiero que me ayude a contar a la cuenta de tres. Uno, dos, y tres. Felicidades, San Francisco Botera. Que Dios lo bendiga a cada uno de ustedes. Que Dios lo bendiga a cada uno de ustedes. Que Dios lo bendiga a cada uno de ustedes. Que Dios lo bendiga a cada uno de ustedes. Que Dios lo bendiga a cada uno de ustedes. Que Dios lo bendiga a cada uno de ustedes. Que Dios lo bendiga a cada uno de ustedes. Que Dios lo bendiga a cada uno de ustedes. Que Dios lo bendiga a cada uno de ustedes. Que Dios lo bendiga a cada uno de ustedes. Que Dios lo bendiga a cada uno de ustedes. Que Dios lo bendiga a cada uno de ustedes. Que Dios lo bendiga a cada uno de ustedes. Que Dios lo bendiga a cada uno de ustedes. una feliz Navidad y próspero año a la linda población de San Francisco Lutera que viva un trame de salud vistas y bendiciones sobre cada uno de ustedes queremos agradecerles por acompañarnos en esta noche especial del miércoles 7 y que viva San Francisco Lutera que viva el desplazamiento de Montane y que viva El Salvador ¡Gracias por ver! 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 y y en un lado por favor viene con con su termino show por favor abrirse a los costados No lo veo. 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 No lo veo.